Soy Juan Carlos Castellanos, un año 2019 que nos llegó tremendo, con muchas emociones, con muchas sorpresas, con muchos insabores quizá, pero muy gloriosas tantas y tantas noches en esta Arena México. ¿Cómo estás, Vicky? Bienvenido. Hola, ¿qué tal, Juan Carlos Castellanos? Así es, iniciamos una vez más el año 2019, en un 2020, en un primero de enero. Desde el año 2016, una costumbre del Consejo Mundial, luchas de apuestas muy interesantes, en esta ocasión va a caer la máscara número 20, la cabellera número 20 y la máscara número 5, en funciones de sin piedad. Exactamente, Vicky Lee, así que todo está listo. Vamos con Roberto López Olvera, con Julio César Rivera, en el insagrado, la majestuosa Arena México. Vamos con ustedes. Señoras y señores, a punto de comenzar esta primera función del 2020, Roberto López Olvera, más que bienvenido. Gracias, querido Julio, amigos, qué placer saludarles, arrancando con un batacazo este 2020, y por supuesto, bien acompañados de Erika y Yaniré, bellas dioses de rinpa a todos ustedes. Y Julio, tenemos una función espectacular, habrá duelo, máscara contra máscara. Príncipe Diamante, señoras y señores, en contra del espíritu negro, hagan sus pronósticos, pero eso no es todo, porque tendremos la confrontación por el campeonato de parejas del Consejo Mundial de Lucha Libre. Y además, por si fuera poco, para cerrar esta función, la primera del año, Cabellera contra Cabellera, Caguato San. Contra Dulce Gardenia. Señoras y señores, el Consejo Mundial de Lucha Libre inicia con el pie derecho. ¡Arrancamos! Señoras y señores, tenemos la presencia. de un integrante de los divinos laguneros, él es Black Panther. Arrancando con la modernidad de este deporte, llegas a este campo de batalla, el vigía del espacio, él es Drone. Cumple cada uno de sus objetivos, dispuesto a realizar un sacrificio en el centro de este cuadrilátero, Guerrero Maya Junior. Han prometido que este año nuevo será lleno de maldad aquí en el Consejo Mundial de Lucha Libre. Genera el bullying en el campo de batalla, así se presenta el maldito del ring, ¡el sagrado! Llega también, un integrante de la nueva generación, Dina Vita, con toda su explosividad, Universo 2000 Junior. Y para completar esta tercia de rufianes, integrante de la familia Casas, ¡Tiger! Amigos aficionados, en un primer encuentro de esta magna función, encuentro en relevos australianos, ¡Lucharán! A dos de tres caídas sin límite de tiempo, como capitán de la esquina ruda, de la familia Casas, ¡Tiger! Como capitán de la esquina técnica, el multifacético del ring, ¡Guerrero Maya Junior! ¡Réferi para este encuentro, el decano de los réferis, ¡Pompín! Señoras y señores, bienvenidos, año 2020, ¿sí? Gracias a la fortuna, adiós a todo el mundo, estamos un año más con todos ustedes, con la magia del Consejo Mundial de Lucha Libre, venturoso, saludable, con mucho trabajo, con muchas ilusiones, muchas metas, en este año que inicia en este primero de enero del 2020. Al nombre del Consejo Mundial de Lucha Libre de ellos, los protagonistas, los luchadores, luchadoras internacionales, que se presentan semana a semana en este escenario, al nombre del equipo de producción del Consejo Mundial de Comentaristas, y toda la familia del Consejo Mundial, ¡Feliz año 2020! Y aquí empezamos con este match en relevos australianos, de corte maravilloso para ustedes. Póngase cómodo, el abrazo fraternal a la gente de habla hispana, a todo el mundo, porque esto llega simplemente a todo el mundo, y por supuesto a usted, ¿dónde se encuentre? ¿Cómo se encuentre? ¿Y con quién se encuentre? Al micrófono Juan Carlos Castellanos. Tengo el honor de compartir micrófonos en esta ocasión con Nicky Lee, con Roberto López Oluvera, con Julio César Rivera, y aquí estamos ya con los contendientes de este primer match, de esta primera caída entre Universo 1000 Jr. ante este gran luchador que es Guerrero Maya Jr., capital de los científicos. Así que, bienvenidos, muchas gracias, y de aquí para adelante, y aquí continuamos. Por supuesto, el micrófono de Julio César Rivera, en el cual escuchamos con mucha atención. ¿Qué pasó, Julio? ¿Cómo estás? Gran año para ti. ¿Qué tal, compañero y amigo? Felicidades, un gran abrazo para ti, para Roberto López Oluvera, Juan Carlos Castellanos, ya lo mencionábamos, y por supuesto, para Miki, Miki, Miki Lee. Señoras y señores, abrazo para ustedes. Qué manera de iniciar el 2020, que con la lucha del Consejo Mundial, poco a poco, se va colmando esta arena México. Excelente entrada. Estas funciones del primero de enero, siempre han marcado la diferencia. La primera función de cada año marca la diferencia, y es un presagio también de lo que nos espera para todo este 2020. Señoras y señores, ahí están los primeros protagonistas, en el llaveo contra llaveo. Black Panther, que tuvo un cierre sensacional, en un pique importante, frente a Dar Magic. Y el sagrado, bueno, viejo Lobo de Rin, con un colmillo largo y retorcido. Un rudo verdaderamente impresionante, un rudo importante, calador de las nuevas generaciones. Compañero y amigo, sea usted bienvenido. Roberto López Olvera, con la presencia, por supuesto, de la legendaria Cavernaria. Creo, Julio, qué gusto saludarlos. A mí, gracias por estar con nosotros, arrancando este 2020, con el placer de siempre, de llegar hasta los hogares, con la lucha que sí es lucha del Consejo Mundial. Aquí estamos ya viendo este enfrentamiento, entre un integrante de una de las dinastías más importantes en la historia de la lucha libre mexicana. Me refiero a los Casas. Trigger Casas, que ahora está enfrentando a otro luchador integrante de la dinastía de los Ortis. Su padre, el hombre Bala. Y ahí estamos viendo nada más. Cómo está haciendo Drone suyo este escenario, que no es cualquier cosa, lo está llevando ahora a la esquina de la maldad tremenda. La patada. Y ahí se arma la feria del mamparro, de los capes y los guadañazos. Universo 2000 Jr. Y un hombre como el sagrado Maya, par de ruciancillos sin duda, luchadores que son de primerísimo nivel, sufriendo. No estáis en la espera, el guerrero Maya y un hombre como Black Panther, que ahí ingresan y ahora se les quitan de la misma manera. Y aprovecho para saludar y por supuesto desearle un 2020 espectacular a mi querido Mickey. Gracias. Aquí estamos instalados en este palco de transmisiones con esta batalla en relevos australianos. Observamos el trabajo ahí de Drone, que intenta sacar a su rival del cuadrilátero, lo consigue y engancha también al sagrado. Obliga a salir a sus rivales. Atención, se preparan. Vienen el vuelo, pero rápidamente. Los rudos les cambian las jugadas. Ahí están los toques de espalda. Tres palmadas. Con rana, con toque de espalda. La primera caída se está yendo para el lado oscuro, para el lado negro. Una tercia ruda, poderosa, abriendo este 2020 de la mejor manera. La tercia del sagrado Universo 2000 y Tiger. Vámonos a la magia de la repetición, señoras y señores. Vean además a los técnicos cómo son ahí sorprendidos, sujetados, maniatados, martirizados por la tercia de Rufián. Es verdaderamente impresionante ahí cómo adjudican esta caída. El refería en turno, Alfonso Ramírez Pompín, contando las tres palmadas. Punto final, señoras y señores. Viene la segunda. Recuerden, los viernes son espectaculares de Arena México. 8.30 de la noche la cita con las grandes estrellas. Por supuesto, el recinto sagrado de este deporte, la Arena México. Estamos de regreso, señoras y señores. Acción de la segunda caída a la lady que dice la segunda, quizá la última, quizá la intermedia. Por lo pronto, la zapatiza que recibe el estupendo grador del estado de Puebla que es Guillermo Mayachulio. A manos, a merced de Universo 2000 Junior que poco a poco empieza a ganarse un sitio importante. Ya tiene un campeonato muy valioso ganado el año pasado. Sí, recientemente está calientito el campeonato que ganó la copa Junior, justamente la que tuvo en su poder Universo 2000 Junior. por lo pronto el trabajo sobre Black Panther. Cortesía del sagrado maldito de Rhin, golpes abajo y arriba de Rhin donde sea. Está la fiesta maldita al dente, así empieza al 2020, así como nos gusta con banchanga, con fiesta por parte de ellos. El corazón que está clavando el sagrado sacando de combate por un momento a Black Panther y el castigado sigue siendo que no vaya Junior a merced de Tiger capital de los chicos balos y referees Pompín. Un año más, un año más de ver a Pompín. Nos da gusto, 20-20 en este año Julio C. Rivera ya con 62 como profesional de refere y lo que resta. Y va por los 63 a seguir rompiendo récords Alfonso Ramírez Pompín el decano de todos los referees a nivel no nacional. Mundial. Ahí está tremenda patada en la humanidad de Guerrero Vaya Junior hoy nos sorprende con esa vestimenta en azul esa vestimenta muy parecida como cuando se coronó campeón de tríos con Atlantis y con Delta. Y a Pompín le dije dos en las rocas. ¿Por qué? Es que lo oí con Moño y me confundí, perdón. Ah, bueno, no, 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 es la elegancia de Alfonso Ramírez Pompín. La elegancia pues también le parece importar muy poco a Universo 2000 Junior era un enfrentamiento ya directo uno de sus rivales sin duda en el pasado año fue Guerrero Maya Junior y ahora lo están enfrentando arrancando este 2020 cuando ahí están llevándolo a la esquina del dolor mientras tanto Universo 2000 Junior distrae al referee para que estos dos sigan haciendo de las suyas y es que ser rudo simplemente es ser un luchadorazo así se los pone mientras tanto esto está en el ritmo y en el estilo que refieren los rufianes están castigando más o menos la capacidad física del orgullo de Atlixco Puebla cuando se lo están llevando ahí tremenda zapatiza la cuenta de los 10 segundos y en 10 segundos no se quitan los puede descalificar Pompín y mejor ahora bien aparece un Black Panther y Guerrero Maya Junior ahí está haciendo también suyo el momento y lo completo quebradora le repite con el número a su rival y por qué no la tercera también ahí apareciendo perfectamente un hombre como Guerrero Maya Junior y también Drone Mikili ahí está la plancha de Drone aprovecha Black Panther también concierto de planchas y ahí está como una escultura gana nada más a la tercia técnica están viniendo de atrás están consiguiendo adueñarse de esta segunda caída empareja las acciones con poder con señorío en un chispazo establecen condiciones nivelan la balanza a los técnicos una segunda que se va para la esquina técnica vámonos a la magia de la repetición señoras y señores la reacción por parte del Príncipe Diamante sobre Universo 2000 Junior haciendo caer en la trampa a Tiger Tiger Casas y al Sagrado para que sí así los científicos emparejaran las acciones para la foto para la imagen para la primera gráfica de este 2020 ahí los consentidos Black Panther Drone y Guerrero Maya Junior conseguían emparejar las acciones vamos a la tercera viene lo mejor recuerden que el domingo 5 de enero de 2020 Función de Reyes estarán presentes los Micro Reyes Magos desde las 4 de la tarde los niños se podrán tomar la foto con los Micro Reyes Magos recuerden domingo 5 de enero Pablo así saca a su rival del cuadrilátero y que va a hacer en la comarca Lagunera simplemente está ahí esperando rival y es Tiger Casas que dice voy estos dos se conocen desde la cuna y es que sus familias siempre han tenido enfrentamiento directo los pantanos divinos Lagunera se encuentran en los Casas ahí está perfectamente Black Panther trabajando y después con estas pinzas le mueve el mundo un integrante de la nueva generación dinamita Universo 2000 Junior ahí está nada más Julio el amago no si vuela Black Panther ese duelo también luce intenso e interesante el de Black Panther en contra de Universo 2000 aparece el sagrado para imponer condiciones es un rudo consumado es un rudo muy pero muy difícil un rudo temido por las nuevas generaciones y por sus contemporáneos enfrentando hacia Guerrero Maya Junior que tuvo una gran final lo recordamos perfectamente Juan Carlos Castellanos Mickey Lee aquí en la México que tendrá en esa Copa Junior frente a Universo 2000 un triunfo importante precisamente el de Universo 2000 Junior y aquí está Guerrero Maya Junior engancha a su rival y estos hombres en un duelo de fuerza pero ya aparece Tiger y golpea a su propio compañero al sagrado mientras tanto el técnico escala la tercera y vuela engancha a su rival el sagrado que tiene que salir del cuadrilátero viene por más Guerrero Maya Junior volando en un pescadito y la plancha de dron el vuelo suicida del técnico estos técnicos tratando de llevarse la tercera están encarrilados precisamente por el camino del triunfo y le repite ahí la dosis el castigo para Tiger que tiene que salir de este cuadrilátero un tornillo el vuelo suicida vaya tercia de técnicos Juan Carlos Castellanos tercera caída emocionante emotiva aparece Black Panther falla patas voladoras ante Universo Mil Junior asestando fuerte los impactos los dos aquí está veremos que sucede en fúnebre vestidos el científico el rudo también usted a quien va viene toma la cintura busca una rana invertida la cuenta de uno dos segundos dos segundos tres segundos ahí está dos segundos bueno el referee Pompín empieza a decir ¿a quién le cuento? póngase de acuerdo y ahí está finalmente todavía sigue con vida el turno para Tiger enganchando el brazo de Black Panther aquí están los dos archirrivales vámonos por encima la tercera sale volando Tiger toma distancia Black Panther y aquí es al tope entre segunda y tercera ahí está perfectamente el lance del divino lagunero Black Panther le va a volar otra vez agarra vuelo tope entre segunda y tercera espectacular y ahora también viene el lance de Drone lo amarra y se agrada no se equivocan los rudos problemas en la esquina de los rufianes esquiva el golpe de antebrazo y qué va a hacer ahí Drone en las alturas y ahí está castigando con las rodillas y tope en reversa el estilo del radio de Jalisco aparece Guerrero Maya uno, dos, tres segundos se acabó se acabó se acabó así las cosas los técnicos de manera espectacular se han llevado la batalla un Drone un Guerrero Maya y una Pantera Negra Black Panther han hecho de las suyas y de esta manera triunfo de los técnicos vámonos a la magia de la repetición señoras y señores ahí está Black Panther en contra de Universo así lo recordamos después la planchita de Guerrero Maya acto seguido Drone con esos lances espectaculares sorprendiendo Tiger, Tiger, Tiger Tiger, Tiger cazas y vendría el vuelo de la Pantera Negra en este duelo picado en esta rivalidad ya profunda de estos jóvenes castigando con las rodillas Drone daba cuenta de El Sagrado acto seguido también El Dinamite escuchaba la cuenta de los tres segundos Obre y Gracia de Guerrero Maya Junior señores y señores vaya a tope recordando las grandes hazañas del hombre de goma Black Shadow de Max Linares el rayo de Jalisco la primera victoria en el 2020 en esta México Catedral es para los técnicos En Rochefrance creamos tecnología para cumplir tus necesidades Rochefrance 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 es la nueva línea de aceites lubricantes con exclusiva fórmula trisintética que brinda mayor rendimiento protección y potencia al motor un aceite desarrollado por ingenieros expertos para mecánicos expertos Rochefrance 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 tecnología a la máxima potencia Rochefrance el experto en multigrados las emociones continúan en esta gran función el consejo mundial de lucha libre llega el llamado avión humano el audaz este gladiador brilla con luz propia porque es Star Junior él es el cazador de sueños con ustedes Rey Cometa 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 es reconocido como el hombre que nació para luchar el alquimista del ring Hechicero es el 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 más rápido del planeta felino el cáncer del infierno con ustedes Mephisto Señoras y señores en un encuentro en relevos australianos lucharán a ganar dos de tres caídas y sin límite de tiempo como capitán de la esquina ruda el kaiser del infierno Mephisto como capitán de la esquina opuesta el cazador de sueños Rey Cometa un referí para este encuentro el Pedro Infante de la lucha libre Tigre Infante Dicho todo lo anterior señoras y señores estamos en la México Catedral Primera Función del 2020 listo para esta confrontación donde se mezcla la experiencia la juventud sangre nueva ganador de la gran alternativa Star Junior un jovencito que poco a poco ocupa buenos lugares lo importante no es llegar sino mantenerse eso lo tiene bien grabado el hijo de Star Boy Star Junior y abre las hostilidades ni más ni menos que entre un gran experimentado un hombre que es necesario que es infaltable en todas las funciones estelares del Consejo Mundial de Lucha Libre por supuesto me refiero a Mephisto un hombre que ha sido multicampeón en esta organización un rudo confiable un rudo peligroso un rudo diferente así es el hijo del infierno que abre esta batalla y se mete al llaveo contra llaveo ni más ni menos que con este hombre con Star Junior que en el aire hace cosas espectaculares también tiene buenos castigos mucha condición físico-atlética muchos recursos así que prepárense por los ingredientes por los protagonistas a disfrutar una excelente batalla al estilo por supuesto del Consejo Mundial de Lucha Libre 2020 Juan Carlos Castellanos exactamente Julio César Rivera acción de esa primera caída a Rezanal a Raza Tapiz con castigos tremendos hay que saber mucho de este negocio para salir avante y no salir lesionado por lo pronto el trabajo que hace el mexiquense el Kaiser repito sobre ese chamaco que fue un año fantástico el recién terminado Star Junior ganando la máscara del científico usted ¿a quién le va? ¿a los rudos? ¿a los sucios? ¿a los limpios? ¿a los técnicos? disfrute simplemente Tomás Littal de gran trabajo del staff de producción buscando martillo al brazo el Kaiser la contra es esta fórmula que es el candado volado que realiza Star Junior y con permiso dice Kaiser y va por él va la persecución pero tranquilo el cuadernátero ha hecho y sirve para contender ahí justamente está el escenario pero es cuando quiera él cuando quiera Befisto si no tiene ganas ahorita hay que darle esa oportunidad que se acomode perfectamente bien bueno ingresa otro estupendo y espectacular luchador Roberto López Olvera como rey cometa ante el hombre que nació para luchar puro Monterrey el hechicero así es el Querétaro el cazador de sueños un hombre que en el 2019 se reinventó tuvo esta nueva imagen y el 2020 seguramente le depara muchas emociones y por supuesto éxitos vamos a ver si primero tiene que enfrentarse a un luchadorazo un hombre como bien citaba Juan Carlos Castellanos que nació para luchar el alquivista del ring que ahora está trabajando ahí Arras de Lona tratando de imponer su castigo acomoda a su rival vea usted nada más un hombre que lucha con un estilo muy de afinido uno de los rudos más técnicos ahora lo va a llevar si buscando la tapatía lo tiene ahí está la bellísima tapatía vea nada más como castiga las rótulas pero llega la respuesta por parte de Rey Cometa mucha velocidad un hombre que se juega la vida en cada lance en cada batalla y ahí está vea nada más como escapa se escambulle Mickey Lee de los castigos del hechicero así es este es el trabajo inicial en esta primera caída observamos a Rey Cometa derriba a su oponente un gladiador que tiene una gran experiencia y que es un gran conocedor del llaveo ahí los observamos vean ustedes el trabajo preso el brazo de su oponente y se lo lleva con esta barra de brazo pero rápidamente Rey Cometa le cambia la jugada rana invertida ni un segundo siquiera el contacto en la lona estos hombres iniciando la primera caída de manera artesanal presa la cabeza de Rey Cometa observen ustedes el trabajo acciones de esta primera caída empezando bien la confrontación tal como lo pronosticamos debido a la calidad de sus protagonistas ahí está Cometa Rey que ha tenido un repunte impresionante desde que se reinventó decidido el 2020 será primordial en su carrera luchística Julio mucha gente opina que Rey Cometa es volátil simplemente no ve la exhibición que muestra Radio Tapiz sí, sí, sí ya tiene mucha escuela su maestro uno de los mejores luchadores en Querétaro Caoma este Rey Cometa una realidad dentro de las futuras grandes estrellas de esta organización y hablando de futuras estrellas este con menor experiencia ¿Felino? no, no, no es el alba ya el felino sabe lo que es ser estrella lo que sabe ser es un luchador legendario va por 38 años como profesional así es en este 2020 38 años de luchador profesional se dice fácil pero siempre el felino ocupando buenos lugares como multicampeón tanto nacional como mundial ahí está el luchador más rápido de México ex integrante de la peste negra del siempre bien recordado rey del goban con Mr. Niebla la agilidad de la audaz a toda prueba la patada en la nuca a donde demonios va la audaz a medio camino de la fama así le pone el adorno a su presentación aparecen los rudos tanto el hechicero tanto el hechicero el trabajo en conjunto puede ser vital en esta confrontación en esta primera caída Roberto López Olvera ahí está Star Junior la estrella que así está sacando a Befisto el caerse del infierno que vas a hacer Star Junior no lo hagas no vaya por gol hacia adelante y ahora viene hace lo propio plan Chonanón le recomiendo en contra de hechicero vean que nada más como ahí está atando de desquiciar a su rival se le escabulle y ahora va a volar también dice Rey Cometa Cometa Rey cuidado que locura cerca también de lastimarse pero que lance Juan Carlos Castellanos y todavía va hay mucho más déjame respirar el que no va a respirar es audaz no ustedes lo tiene el felino el felino estrelló el tremendo Power Bomb dos, tres segundos adiós el audaz y el referente tendrá que contar quién aparece quién aparece y es Star Junior enfrentando al felino el más rápido súper profesional le rompe la cintura el científico al felino y después está para atrás el gancho tremendo al mentón y después lo carga y toma una vuelta al mundo con una quebradora y otra repite el patrón tremendo a la fase el felino frente a frente la experiencia las juventudes pues venga para acá le jala el tapete moviendo a Star Junior una navajita la cuenta el referente de uno dos tres segundos adiós esos Garbina en esta caída así es una primera caída que se va para el lado rudo ahí observamos al felino da cuenta de su oponente y así la primera se pinta de color negro ahí está el felino se encarga de encaminar a su tercia al triunfo el público comentando las incidencias en este escenario la México Catedral ahí está el público la primera para el lado rudo vamos a recordar lo acontecido acompáñenme con este lance sensacional de Star Junior y después ve usted como ahí llega al objetivo deseado pero estuvo muy cerca de ser algo catastrófico y aquí empezaba el camino del triunfo de los rudos primero felino al audaz la cuenta arribó tres arpas del tigre infante y después en contra Star Junior con apoyo de Mefisto ahí estaba la desconcentración y esta navajita perfecta bien realizada por parte del brajita de canela de la lucha libre la primera caída para los rudos recuerden los viernes son espectaculares de Arena México 8.30 de la noche las grandes estrellas pisando el ring sagrado de la México continuamos heros y señores la emoción de la mejor lucha libre del mundo la del consejo mundial eso sí que duele se va a desovar y bueno viene lo peor para Cometa Rey mira esto mira esto lo parten en dos castigado a diestra y siniestra el Rey Cometa gran gran luchador aparece Star Junior para encarar a un consagrado en toda la extensión de la palabra pero ya le cayó la maldición la maldición se llama hechicero y se llama Mephisto ya son tres contra uno Star Junior en graves problemas los capitanes en esta confrontación el Kaiser del Infierno Mephisto y Rey Cometa que todavía se está intentando recuperar de los castigos iniciales de esta segunda segunda caída ahí está el trabajo de estos rudos nada más perfectamente complementados una verdadera maquinaria de destrucción ahí aparece el Kaiser del Infierno y también hace acto de presencia el Felino un gladiador que tiene rapidez y ni que decir del hechicero el hombre que elabora finos castigos envían a su oponente y lo remata con ese rodillazo de pedaleo el golpe fuerte y el audaz en problemas tiene que salir del cuadrilátero difícil el camino para la tercia técnica Rey Cometa prácticamente está siendo cercado por estos rudos el cerco inicial lo tiene el hechicero y después Mephisto una segunda que parece que se va para el lado rudo así es el dominio es absoluto por parte de estos hombres viene el hechicero así dejando caer las patadas en cascada sobre Rey Cometa que luce desfallecido castigado a más no poder pero bueno esas son las condiciones que están imponiendo este trío que es para poner a temblar a cualquiera el luchador bien bañado el kaiser del infierno y el hombre que nació para luchar el hechicero ahí es el felino haciéndole pagar derecho de piso a este joven que busca acodearse con los grandes ocupar lugares estelares y si quiere hacerlo pues tendrá que aguantar esto y más y tendrá que tener las armas para salir adelante viene con todo Mephisto metiendo poderosamente las botas en sala sea la parte sobre un sufrido Stardust la gente pide otra otra pero vaya que si yo también pido otra que te la den que te la den vamos a ver pero aquí ya toma su lugar audaz y el lugar que le están recetando los rudos la figa bien ahí hechicero hombre que se prepara conciencia para cada reto y aquí lo estamos viendo contra el de Oaxaca que va ahí tratando de imponer su estilo vamos a ver si lo logra vean nada más como está enganchando así y las buenas tijeras rápidamente lo saca del codilátero el ferino rajita de canela ella regresó por sus fueros Star Junior no mucho porque también Mephisto lo saca y ahora viene la patada en reversa por parte de un hombre como Rey Cometa desde las alturas también audaz se lo está llevando dos tres ahí está uno dos segundos nada más dos segundos nada más así que dos segundos nada más hay que vencer uno más de los rudos mi querido Roberto así es vamos a ver qué va a pasar ahora viene Felino recordemos que los capitanes son Mephisto y Rey Cometa ahí está el capitán de los técnicos viene el queretano de un lado hacia otro ahí está el trabajo de Rey Cometa engancha a su oponente le empieza a imprimir velocidad viene su rival ran invertida endereza la figura Rey Cometa y la patada poderosa en el rostro del rudo y viene por más el técnico toma vuelo la guillotina el golpe fuerte tiene a su rival pero justo a tiempo aparece Mephisto salva a su compañera de esquina aquí está Mephisto golpeando la cabeza de Rey Cometa lucha complicada para ambos equipos ahora es de infierno tiene presión facial sobre Rey Cometa de cara a las lámparas el científico no a dónde vas qué estás haciendo ahí es Archulior bueno dice algunos para salvar a su compañero Rey Cometa el raquetazo que está repartiendo ya el Kaiser Mephisto falla y venga ese volado de izquierda con la mano abierta que está surtiendo efecto en el mexiquense aquí está el golpe antebrazo que está conectando Mephisto toma distancia responde o quiere hacerlo ahí Star Junior lo tiene en zona peligrosa vamos a ver qué hace lo tiene pleno escala la segunda después en reversa la guillotina lo tiene al dente la cuenta de uno eso eso está bien bien hecho por Hechicero si lo hizo Star Junior por qué no lo puede hacer Hechicero en esta caída complicada para los equipos qué patada de gancho de giro que hace Star Junior al mentón sobre el de Monterrey Nuevo León la parte norte de la República Mexicana toma distancia Hechicero hombre al centro de la línea y lo está ejecutando con ese lazo al cuello lo levanta Hechicero Julio César Rivera que rasposa lucha qué difícil estamos viendo la situación así es muy difícil más negra que la noche no pueden reaccionar pero esperemos un chispazo por parte de estos jóvenes así va a ser harto difícil ya están amarrando ahí Star Junior lo tiene el Hechicero lo va a embrujar es el Conquero lo va a terminar le parte la espalda truenan los huesos hasta ecoizo Mikili pero aparece justo a tiempo el Audaz salva a su compañero en el momento crucial y se encarga ahora del Hechicero está en problemas pero responde el Rudo con poder con fuerza conectando la patada en buena zona golpeando a su rival y no se define esta segunda caída difícil el panorama de alternativas esta segunda caída así es que cualquier descuido puede ser fatal ahí lo tiene Mefisto con ese crochazo la víctima es Star Re Jr prepara el Tormento atención qué va a realizar el Hechicero se está llevando a su rival enredando a su oponente y se está rindiendo se está rindiendo le saca la rendición al Audaz a Star Jr quiero decir está fuera de circulación y el Audaz aparece y conecta patadas en contra del felino ahí viene el Audaz que va a morar espectacular lance y ahora viene rápidamente Rey Cometa en contra de Mefisto vamos a ver qué dice el Caeser del Infierno cuando le está proyectando de esta manera cuidado en las alturas qué va a hacer Rey Cometa qué va a hacer también Hechicero porque se invita solito a la fiesta cuidado a las alturas ahí lo va a amarrar lo va a amarrar lo va a amarrar sí, ahí lo tiene ahí lo tiene alas del infierno qué culpas que le cuenten mil uno dos tres se acabó triunfo Debo Rudo como debe de ser y ven a la más espectacular entrada para arrancar el 2020 el primer matacazo del Consejo Mundial de lucha libre y por supuesto agradeciendo a la afición a la fiel afición de la lucha que sí lucha en este escenario de la Arena México que luce espectacular aquí está la repetición observen el crochazo de Mephisto deja a Bodo ahí hasta el Junior y aprovecha el Hechicero siguiendo este castigo monumental grandioso ahí está enredando a su oponente castigo múltiple le saca la rendición y el vuelo entre segunda y tercera ahí está y después con esas alas del infierno desde el Esquinero ahí aparece perfectamente un hombre como Mephisto en el colorín de ese estado de México vea usted nada más otro ángulo de cómo proyectado así desde las alturas con alas del infierno para dar cuenta de Rey Cometa que no podría reaccionar que estaba fulminado triunfo de los ruidos le recordamos que los domingos domingo es de Arena México y este domingo no se lo puede perder porque es función especial de Reyes y ahora Micorreyes fondos como Micorreyes a las 4 de la tarde en este escenario una función que usted no debe perderse este domingo domingo de Reyes aquí en Arena México a las 4 de la tarde continúan las emociones en este escenario de la monumental Arena México y es el momento de recibir al que asegura no estar gordito sino lleno de amor señoras y señores con ustedes la humanidad de Craneo y la compañía Mique y aquí llega dispuesto a escribir una gran historia en las filas del consejo mundial Atlantis Junior completa esta tercia como todo un campeón nacional es el príncipe Soberano Junior integrante de una gran familia luchísica dispuesto a seguir con grandes rivalidades el hijo del villano tercero ritmo y sabor señoras y señores aquí llega bárbaro bárbaro cabernario y el legendario 440 negro negro cosas luchará a ellos se les une el perico Zacarías en un encuentro especial en relevos australianos luchará a dos de tres caídas sin límite de tiempo como capitán de la esquina ruda el maraquero 440 negro cosas como capitán de la esquina técnica el campeón nacional de peso vuelta Soberano Junior referí para este encuentro la revelación internacional Edgar el cuero noriega aquí estamos dando inicio a esta batalla en relevos australianos ahí están las guapas se despiden las bellas nosotros directo a la plataforma ya se han instalado estos hombres hay experiencia hay juventud en las esquinas rudos y técnicos tratando de llevarse el triunfo inicia la batalla nos vamos acercando aproximando a este templo mágico ahí está el trabajo inicial Atlantis Junior enfrentando al Cavernario un gladiador que tiene ya mucha experiencia y es todavía muy joven en su trabajo luchístico elementos que empiezan a labrar su destino que empiezan a tejer esta historia de triunfo abriéndose paso en el mundo de la lucha libre ahí está Atlantis Junior enfrentando a Cavernario en la esquina la experiencia del negro casas y el tonelaje de cráneo además la presencia del campeón nacional Welter Soberano Junior está la tijera corta al brazo el cortador de bíceps que realiza y el rudo está el trabajo inicial observen ustedes la manera de iniciarse la batalla respetando los cánones iniciando de manera artesanal ningún bando ha explotado todavía sin decidirse el rumbo para ninguna esquina acciones de esta primera caída Roberto López Olvera vamos a ver cómo se acoplan los estilos y también las confianzas porque Atlantis Junior arrancó el 2019 su carrera y este 2020 es para consolidarse como una estrella del Consejo Mundial cuando ahí está enfrentando a los progropitecos apestosos un bárbaro cabernario uno que ya es consentido de chicos y grandes que ahora está remitiendo castigando del centro del cuadrilátero a su rival tremendo golpe ahí a la zona de la columna vertebral un golpe que acusa de recibido y mientras tanto vemos cómo está ahí trabajando perfectamente el bárbaro cabernario ahora están sacando el cuadrilátero a su rival y la gente abuchea abuchea a un Atlantis Junior que también está en este escenario y vamos a ver ahora qué pasa porque está ahí el soberano Junior enfrentando a un hijo del villano tercero Julio César Rivera que 2019 para el villanito así es hace unos días los últimos días concretamente el 25 de diciembre del 2019 cumplió su primer año profesional y escuchen a la gente el grito de villano villano que nos hace remontarnos por supuesto Juan Carlos Castellanos aquel marzo del 2000 homenaje a dos leyendas villano tercero el Pantera Rosa máscara contra máscara en contra de Atlantis leyenda mira para que la gente la majestuosa arena México la arena que hay que quita esté gritando al unísono el nombre de luchador es porque está convenciendo con sus actuaciones no por el nombre sino por el luchador que está ahí pero pronto esa toma cenital enfrentando al consentido de muchos cuantos juniors hemos visto Juan Carlos Castellanos de verdadera prosapia ah bueno sí de verdadera prosapia con grandes nombres que se han quedado en el camino exacto pesa sí 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 pesa el nombre pero aquí está el trabajo día a día por lo pronto el castigo a los brazos que hace ya el hijo vieron tercero sobre el morarca de peso welter que engancha con el brazo a este movimiento ahí está el refer el huerno oliega al toque espaldas no es suficiente revierte igual forma Soberano Junior con este resorteo aquí está el brillante luchador mexicano Soberano Junior frente al hijo de vieron tercero que tiene ADN luchística que es importante esto destacarlo aparece su majestad el 440 negro casas y la gente estalla en jubilo un año más el 2020 y el negro continúa qué maravilloso reconocimiento para el luchadorazo el negro embaracero de la lucha libre que ahora enfrenta que está lleno de amor no logra cerrarlo no logra abrazarlo ya nada más cómo se lo quita de manera muy fácil qué más fácil brincar o dar la vuelta crack no quiero que se cansa si le da la vuelta completamente a un cráneo la gente apoyando al negro vamos a ver que está desparramándose de amor le quiere propinar la misma dosis y ahora ahí está también la fortaleza de un luchador que es super peso completo ahora lo está llevando así ver nada más cómo arrastran al negro de un lado hacia otro y otra vez por qué no ahí está agarra vuelo busca y ahora sí se lo quita perfectamente no negro no 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 si no tenía problemas en los vistos en las cervicales seguramente ya lo tiene Julio señoras y señores le dejan caer ahí la humanidad con todo hay que recordar que en una confrontación donde el negro casas se enfrentó ni más ni menos que a Samadoni se acuerdan ustedes salió fuertemente lesionado don negro casas 440 pero ahorita están recordando sus tiempos de niño como si estuviera en el brincolín en el tombling claro cuando el negro era niño no existía el tombling y el brincolín bueno ahí está el trabajo cráneo recibe la patada y se prepara Atlantis Junior con esa plancha desde todo lo alto y se prepara acaricia la zona de cuerdas vaya cortador dejando caer de fea manera a su rival aprovecha la ocasión se prepara el cavernario con esa patada golpeando fuerte a su rival y la ley que impera es la ley de los rugos los dos campeones nacionales frente a frente el welter y el semicompleto cinturones con historia nuestra lucha libre mexicana por supuesto disputados mil y una ocasiones aquí en el ring sagrado que forma de llevarse que forma de amarrar al soberano que forma de ser aplastado soberano Junior es capitán que coordinación por parte del hombre de las cavernas monarca nacional semicompleto y el villanito el panterita rosa el joven villano tercero cada vez mejor y que forma de acabar con el orgulloso campeón sabes que no hay cuenta ahora este año Robert que Julio ya empieza como a cambiar de bandera y empieza a levantar los rudos que los mejores que hay reconozco la calidad de los rudos no Julio por favor ya salíse del closet siempre es bueno reconocerlo y aquí vamos a revivir la venda rosa con este lance espectacular del hijo del villano tercero el hijo del rey Arturo que ahí estaba llegando al objetivo deseado que era la humanidad de Sobrano Junior el ídolo de las princesas y princesos ahí estaba sufriendo tremendo lance la cuenta del whatever noriega la cuenta llegaba a 13 y de esta manera los rudos hacen con la primera caída viernes espectacular majestuosa arena México viernes 8.30 con máxima figura leyendas promesas en viernes espectacular y en viernes espectacular VIT WP noveno continuamos ahí está el desfile de la guapa la segunda caída y de pronto nos hundimos en las arenas movedizas de su ternura ¿Nos? ¿quiénes nos? bueno me y aquí está el golpeo fuerte el tormento para Cráneo vaya inicio de segunda estos rudos completamente dominadores de la situación Julio César Rivera dominadores dominadores se nota la mano específica el peso específico de don 440 negro casas 440 en 2020 la verdad luciendo enormidades ay mamá que será lo que tiene el negro por lo pronto el hombre que está rebosante re choncho desbordante a más no poder se le sale el amor por los poros lo sacan del cuadrilátero Atlantis Junior en problemas ante el tapatío Bárbaro Cabernario le quiere decir también toque este duelo me gusta viendo la actitud que está teniendo el villanito pues no me sorprendería pensar señores que esté buscando acosando ahí al campeón nacional de peso Welter Soberano Junior buscando una oportunidad por ese cinturón tú crees Roberto quería Atlantis Junior ahora va todo sobre el amo de las princesas y princesas así es ahí está mientras tanto el citado Atlantis Junior sufriendo contra el Atralopitecus apestosos y que va a hacer el perico Zacarías ahí está agarrando fuerzas vuelo y un mini péndulo ándale le está lloviendo sobre mojado a Soberano Junior en esta las acciones de la segunda caída vamos a ver que cruzaron más correas cuando ahí vemos en la imaginaria a un hombre de la comarca lagunera campeón nacional Welter que sufre está siendo llevado a la esquina del dolor que está siendo maltratado por este rugazo por el orgullo de Jalisco no le da más todos los días se bebe un litro de baba de nopal bueno pero sin nopal no así solito nada más nada más ahí golpeando a esa otra gran rivalidad empieza a armar broncas importantes el hijo de bien tercero ya sea julio con su verano y ahora con ese clásico del tiempo julio césarribera que es Atlantis Junior así es el clásico heredado sus padres grandes epopeyas grandes historias en este deporte espectáculo inolvidable como el fútbol clásico joven este así es cuando recreamos todavía a través del video esa lucha de máscara contra máscara de marzo del 2000 entre Atlantis y el tercero no deja de enchinarse la piel así que estos jóvenes tienen la gran responsabilidad de seguir adelante con esa gran tradición y van por excelente camino Miki por supuesto elaborando su destino estos hombres y ahí está la tercia ruda establece condiciones pero cuidado se va de largo doble lazo al cuello y ahí está el castigo vaya tormento se preparan los técnicos las tijeras voladas atención viene el vuelo ahí está por encima se manda la tercera cuerda así se las casan y aquí es el capitán del mafioso es el consertido en pantalla del consejo mundial el 440 golpeando todo eso si todo eso que usted ve es caranol todo eso todo eso todo eso no mira se repite el crochazo que está haciendo que está haciendo cráneo es el 440 no le falte el respeto que guillotina brutal está haciendo ya cráneo lo tiene cara de lámparas dos tres segundos adiós capitán y ni hablar se acaba esta caída así es ahí está la estampa de la segunda caída que ha sido ahora amigos para los técnicos este es el entrado impresionante arrancando con todo en el 2020 el consejo mundial de lucha libre y por supuesto usted que nos siga en su hogar es disfrutando de lo lindo esta es la magia de la repetición Atlantis Junior Soberano Junior surcando el espacio de la México Catedral de 10 las ejecuciones abriendo las alas y bueno después vendría esto el 440 azotado a temblar hasta blanco estaba el negro guillotina brutal de cráneo así dejaba caer todo 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 absolutamente todo el amor que porta en su peripatética y anchurosa presencia guillotina el negro simplemente escuchaba a lo lejos el conteo de Edgar de Bueno Noriega recuerden domingo 5 de enero función de reyes en la arena México los micro reyes magos estarán tomando la foto con los niños a partir de las 4 de la tarde recuerde este domingo a las 5 de la tarde continuamos acción de la tercera caída lucha de 5 estrellas o 6 quizá contando a cráneo como 2 porque así es cráneo de verdad decía Julio que se lavan los poros que no vaya el vapor porque imagínate nada más atención otra vez el negro quiere pleito choca con un muro tremendo dice Mastu a ver que haces toma de aquí hasta allá va a dar el 440 negro casas aparece Varo Cavernario el hijo de villano tercero hace Char sí como tiene que ser aflojar más todavía esa vanidad que se llama cráneo el hombre que está lleno de amor y este 2020 tiene mucho que repartir vaya entrada para qué le platicamos no son mentiras usted ve la imagen habla más que mil palabras aquí está vea con qué habilidad se levanta después golpeando a su compañero Varo Cavernario y después ahí el vientre por delante de cráneo levanta lentamente al cal licencia al tapatío que es Varo Cavernario estrella en su propia esquina y se está conectando el solo el rufián lo aplasta ahora de cráneo no, bueno eso me gusta si viene Vige hay que tomar parte de la fiesta para qué se mete pero ese hombre le va muy mal de acuerdo vamos, ¿qué vamos a hacer Julio? ¡Choy! esto no lo va a olvidar el hombre de las cavernas se lo aseguro ay, ay, ay creo que me hablan Mickey Lee tú eres menor de edad todavía no, no, no si ya soy adulto Robert adelante Robert sí señor vámonos aquí a rifarnos con estos tremendos luchadores ahí está ahora el momento para el clásico ya decíamos sangre llama sangre y es que si usted no lo sabe el padre de el villano del hijo del villano tercero fue despojado a su máscara a manos de Atlantis el padre de Atlantis Jr. así que eso nunca será olvidado cuando ahora salía de bandera ahí con cierta espectacularidad también sale Atlantis Jr. se quita el golpe antebrazo patada cabritera al mentón de esos que son rompequizada y ahí está el hijo del villano tercero que va a ser ahora lo proyecta sí Atlantis Jr. hacia el dentro del cuadrilátero y ahora que va a ser el hijo de la leyenda vamos en las gastas Atlantis Jr. quiero completar quebradora otra vez le mete sabor reconocimiento también para este chamaco don Carlos sí señor bueno él está en su momento que le falta ciertamente pero está en su momento y los intentos ahí los tiene usted la gente esclava la gente que divide siempre corazones opiniones y sentimientos y aquí están los capitales frente a frente el 440 negro casas una máscara bella que dulce de la comarca que es soberano en su mayoría la gente gritando negro negro pero también las princesas arengando a soberano Jr. que reparte y recibe raquetazo se queda en ojos el científico capitán después también con más vuelo abriendo la piel del 440 que viene con esa patada de giro al abdomen sobre soberano Jr. rodilla sus estilos Muay Thai toma distancia y responde con esa patada con giro y pata ascendente todavía pata voladoras en corto por parte de soberano Jr. y se prepara para el vuelo pero aparece justo a tiempo Cabernario y aprovecha con esas tijeras saca al hijo del villano tercero estos hombres en un duelo en el centro del cuadrilátero recibe la patada al Cabernario vaya impacto pero no se duele ahí está listo para continuar con la batalla el Cabernario fallando el aso al cuello y rebota en la tercera soberano se encarama en la zona de cuerda hacia ahí está de manera sorprendente el vuelo de soberano ahí ahora presenta todas las armas el negro ¿qué va a hacer el negro? ahí está con el francotirador se rinde se rinde se rinde Atlantis Junior ahora ve el momento ¿qué va a hacer? lo va a cargar no puede ser posible no puede ser posible donde las cavernas ha cargado todo eso bueno pero si cargaba pterodáctilos y brontosaurios pues ¿qué podíamos esperar? y ahí está el grito de la guerra del Cabernario con la plancha Cabernario ya lo tiene lo va a acabar uno dos tres segundos Mickey D esto es lo rudo así es la tercera ya tiene dueño se ha ido para el lado rudo con ese francotirador ahí con la creación de Ricky Chosiu Sasori Gatame y después una plancha poderosa del Cabernario así es que un triunfo grande la esquina ruda en este escenario ahí están con los brazos en alto el hijo del villano tercero y compañía esta es la magia de la repetición momentos culminantes ahora sí señores soberano un rey del aire y vendría la clase de Don 4 40 negro casas honor a quien honor merece francotirador Atlantis Junior decía si me rindo ya no puedo más ay mamá que será lo que tiene el negro y esto como dicen por ahí es para Ripley lo que hacía el bárbaro Cabernario cargando en vilo ni más ni menos que al anchuroso cráneo el conteo de las tres palmadas ahora sí señores Don Negro Casas el villanito y el Cabernario se alzan con la victoria en Rochefrance creamos tecnología para cumplir tus necesidades Rochefrance Rone Power es la nueva línea de aceites lubricantes con exclusiva fórmula trisintética que brinda mayor rendimiento protección y potencia al motor un aceite desarrollado por ingenieros expertos para mecánicos expertos Rochefrance Rone Power tecnología a la máxima potencia Rochefrance el experto en multigrados su atención por favor a nombre del Consejo Mundial de Lucha Libre les informamos que se encuentra prohibido arrojar monedas al ring por seguridad de los luchadores y del público asistente evitemos accidentes gracias queridos amigos aficionados los invitamos a que no se pierdan el día de mañana CMLL informa la voz oficial del Consejo Mundial de Lucha Libre que se transmite a través de CMLL.com no se pierdan todos los pormenores de este gran inicio de año aquí en el Consejo Mundial en punto de las 4 de la tarde CMLL informa la voz oficial del Consejo Mundial de Lucha Libre a través de CMLL punto com será un encuentro de máscara contra máscara llega hasta este escenario el gladiador que nunca deja de brillar dispuesto a coronarse en esta arena México porque es Príncipe Diamante Este gladiador dispuesto a salir a salir con los brazos en alto en sin piedad orgullo de Querétaro Querétaro Señoras y señores Señoras y señores recibamos a Espíritu el gladiador sin indulto sin empate en caso de empate ambos gladiadores perderán su máscara lucharán lucharán a ganar dos de tres caídas y sin límite de tiempo por una esquina se presenta el gladiador que nunca deja de brillar Príncipe Diamante En la esquina opuesta aparece el orgullo de Querétaro Querétaro Espíritu Negro Un referí para este encuentro Terror Chino Amables amigos esto ha llegado sin piedad la batalla que durante mucho tiempo nos habíamos saboreado ya arrancó se trata de la batalla máscara contra máscara Espíritu Negro en contra de Príncipe Diamante y aquí las acciones los saludamos con mucho gusto y ya le estaremos contando a detalle Julio S. Rivera quién está en las esquinas de estos dos luchadores que hoy uno de ellos conoceremos la incógnita conoceremos su nombre conoceremos el rostro que se esconde bajo sus máscaras puede ser el queretano Espíritu Negro o el norteño Príncipe Diamante señores y señores la moneda está en el aire y bueno decía Roberto López Solvera que hoy conoceremos un rostro pero no hay que descartar Miquili la posibilidad de un empate así es por supuesto puede darse ese supuesto así es que habrá que estar muy al pendiente de lo que suceda en este escenario tenas y señores en una rivalidad que ha encendido las pasiones en la México Catedral nuevas generaciones Príncipe Diamante bien acompañado en su esquina por su señor padre y en el caso de Espíritu Negro el queretano el hombre que está por desnucar ya desnucó al Príncipe Diamante tiene como second a Espíritu Negro Jr. su vástago el continuador de su personaje señoras y señores tres palmadas no nos dio tiempo ni siquiera de dar más datos acerca de los seconds así el Espíritu Negro se las gasta es un queretano con mucha mucha experiencia con mucho colmillo y que sabe vea nada más que entradón que forma de iniciar el 2020 para el Consejo Mundial de Lucha Libre este queretano está consciente que esta lucha es vital en su paso por el Consejo Mundial vamos a ver ver nada más como lo clava de esta manera sensacional no responde Príncipe Diamante el conteo del terror chino tres palmadas y de esta manera revivimos como se llevaba la primera caída en esta batalla de máscara contra máscara el integrante de la nueva ola negra Espíritu Negro los viernes los viernes son espectaculares de Arena México 8.30 de la noche una cita con las grandes estrellas del Pancracio continuamos heros y señores máscara contra máscara segunda segunda caída la primera caída se fue pero rapidita el Espíritu Negro no se anda por las ramas impuso condiciones inmediatamente no hay que perder de vista este rudo que tiene todo para ser una gran figura figura importante en las filas del Consejo Mundial de Lucha Libre y va con todo con todo sobre el Príncipe Diamante Mickey 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 Lee nueva generación así es acciones de esta segunda caída ahí está Espíritu Negro castigando a su oponente no le ha dado ningún minuto de descanso a Príncipe Diamante estos hombres soñando despiertos con la posibilidad del triunfo pero también con la pesadilla del fracaso y ahí está este inmueble que luce pletórico sin piedad en la arena México y una segunda de tormento para Príncipe Diamante adelante Roberto López Olvera gracias Mickey cuidado porque puede ser aquí no reacciona ante la exigencia el Príncipe Diamante que algo tendrá que hacer algo tendrá que cambiar en esa estrategia porque hasta el momento la batalla está en el ritmo que quiere que domina el Espíritu Negro el de Crétero para todo el mundo trabajando ahí a ras de lona en la ubicación que él quiere lejos de las cuernas pero ahí está también la oportunidad para un Príncipe Diamante que ahora sí está regresando parece que sí las patadas voladoras otra vez Príncipe Diamante lo está sacando del cuadrilátero ¿qué va a hacer? va a volar se va a jugar la vida el once sensacional impresionante Príncipe Diamante sabe que tiene que remar contra corriente en esta confrontación vital también de su carrera chequen en la imagen de la repetición como abre las alas el Príncipe Diamante se fue con todo sobre el Espíritu Negro otro ángulo desde la altura misma de esta México Catedral todos los flancos están cubiertos aquí en la arena México ahí están los seconds de rojo el second el hombre que apoya a su hijo Príncipe Diamante y en la esquina contraria apenas de 21 años Espíritu Negro Junior pues no sé qué comió que está bastante desarrolladito vaya que sí corpulencia y físico lo tiene cuidado porque ahora el Espíritu Negro está en las alturas esto puede ser peligroso ¿qué va a hacer Príncipe Diamante? va por él así lo clava uno dos tres tremendo Spanish Fly la bosca española utiliza Príncipe Diamante para equilibrar esta batalla de máscara contra máscara una orvando el técnico resucita resurge de sus cenizas como ave fénix y ahí está la otra cara de la moneda Espíritu Negro aquí está la repetición el Spanish Fly variante de mortal de Príncipe Diamante en lo más alto ahí está el vuelo observen ustedes la manera de caer su víctima Espíritu Negro que se veía sorprendido acciones en la zona del esquinero en lo más alto y se lleva al rival conteo del referee tres segundos y de esta manera se empareja la batalla la segunda para Príncipe Diamante le recordamos le recordamos que es que domingo este domingo domingo 5 de enero la función de Reyes Magos aquí en la México a las 5 de la tarde pero a las 4 de la tarde usted puede tomarse fotos con los micros superestrellas los micros Reyes Magos no olvide domingo a las 4 de la tarde ha sonado el silbatazo tercera 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 caída ceros y señores ha llegado el momento una batalla emotiva una batalla rápida meteórica llena de dramatismo prometiendo que esta tercera caída será de antología ambos luchadores Príncipe Diamante y Espíritu Negro saben perfectamente que están jugando con fuego saben que están en la gran oportunidad para iniciar el 2020 un Príncipe Diamante que le costó mucho trabajo llegar al elenco del Consejo Mundial de Lucha Libre mucho tiempo de entrenamiento pero un Mister Consejo Mundial de Lucha Libre le cambió la historia y el Espíritu Negro así poco a poco picando piedra llegando a sitios importantes el vuelo por parte de Príncipe Diamante y lo que se escucha y lo que se ve Roberto López Olvera el público está dividido ve usted nada más como arriesga todo Príncipe Diamante con ese mortal sabedor que tiene que echar toda la carne al asador ahí está y va ahora regresamos al presente que va a ser nada que ya volará pero rápidamente Espíritu Negro se lo impide Espíritu Negro no le mete velocidad le mete jiribilla le mete astucias tremendas patadas en cascada el cretano se agiganta ¿qué va a hacer Espíritu Negro? no lo hagas no vueles por favor no se juega la vida Espíritu Negro tremenda plancha impresionante la materia de responder Julio señoras y señores esta es la magia de la repetición impresionante el Espíritu Negro jugándose la vida jugándose todo jugándose la máscara en esta primera confrontación de apuestas en el 2020 del Consejo Mundial de Lucha Libre Mickey Lee tú tenías un dato importante de las máscaras caídas en funciones de sin piedad así es en funciones de sin piedad está por caer la cabellera número 20 y la máscara número 5 en este escenario así es que a punto de que conozcamos una quinta máscara caída en funciones de sin piedad desde el año 2016 realizándose el primero de enero esta gran función de sin piedad así es que una función histórica emblemática en el ring de la México Juan Carlos Castellanos vaya lucha dramática el público observando de cualquier punto la majestuosa arena México vaya caída angustiosa para muchos más para ellos veremos que armas porta el toque espalda la cuenta el refreo 1 2 reacciona prontamente ya príncipe diamante una navajita la cuenta otra vez descargando uno 2 segundos tampoco es suficiente ve usted esta dama se está mordiendo las uñas pero la bebé que está en la y eso no es justo ya que culpa tiene a lo pronto queda así de hinojos ya el científico el rufián con mucha experiencia prácticamente 20 años como profesional que para muchos es un maestro también y ahí está se levanta lentamente tanto rudo como científico y una cazadora atención que hace no está metiendo problemas no tiene toque espalda dos segundos no más esto no es apto para cardíacos pero si señores otra vez venimos de la cena de fin de año y bueno este tipo de sustos así como que nos mueve más el tapete tengo los romeritos en el en donde aquí si si se te notan ya los romeritos en la comisura de los labios ahora si señores ahí está el príncipe diamante y espíritu negro jugando con fuego el referee muy atento como debe de ser el terror chino en esta batalla de máscara contra máscara los seconds ni parpadean en la esquina del técnico su padre y en la esquina del rudo su hijo de horas y señores escalando la montaña y está príncipe diamante en la punta del Everest colmillada por parte del espíritu negro esto puede cambiar radicalmente la historia Roberto López Olvera lo tiene el integrante de la nueva la negra casi atropellan ahí al terror chino logra quitarse del príncipe diamante pero ya es extenuente ya es una batalla con un toque físico de exigencia pura ahí está el trabajo cardiovascular que puede salir avante el espíritu negro ahí lo tiene arbulento luchador cretano que va a las alturas el público le dice que no él dice que sí yo digo que no Roberto López Olvera que no lo haga está perdiendo mucho tiempo espíritu negro apúrate por favor y el espíritu negro no puede ser posible ahora viene el príncipe diamante uno, dos ay, ay, ay ay mamalos de la luz a punto estuvo ahí de caer una máscara en problemas espíritu negro en un conteo fatal antes de las tres palmadas estos hombres buscando la victoria con todo el candado volado atención cuidado no, no, así no se va por la máscara es rudo, ¿no? si hace eso puede ser descalificado pues ya lo hizo ya lo hizo y ya vemos medio rostro del príncipe diamante el espíritu negro sacando ahí el coraje el integrante de la ola negra un concepto que puede llamar poderosamente la atención dentro de la sangre nueva del consejo mundial de lucha libre patas de frente que está recibiendo ya príncipe diamante la cuenta de uno dos segundos se termina no se termina todavía ya muchas damas mi robe muchas damas están con sus celulares su cámara lista para conocer el rostro del príncipe diamante que es lo que quieras damas es que dicen por ahí inclusive el príncipe diamante dice que es muy guapo ¿tú crees? yo no lo sé y es cosa que igual no nos interesa nos interesa esto que gane en el centro ring como sea observa al público gran luchador pocos años como profesional pero gran atleta pero perdiendo tiempo precioso y preciso decide que no mejor hace caso aparte del público va por espíritu negro tercera nos vamos que lucha como usted se merece para empezar el año viene después ahí con ese suple con la barra a la pierna uno dos y Robert fue por agua dos segundos nada más a un segundo de perder ve usted nada más las nuevas federaciones de aficionados y ahora soplen de la príncipe diamante puede hacer uno dos ay 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 cerca voy cerca el espíritu negro de hacer la maldad y el señor padre de príncipe diamante preocupado ya hasta opacó los lentes está muy preocupado está latiendo los corazones a mil por hora y la presión arterial se me está subiendo hasta la azotea tranquilo Roberto López volverá tranquilo y ahora llega ahí está la pasada de campana Mickey Lee lo tiene Mickey Lee ojo ojo diente por diente máscara por máscara ahí está cuidado arremete en contra de la máscara y le está pagando eso que puede ser Mickey Lee digo por favor a estas alturas se vale tiene que ser descalificación no 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 se lo hicieron y lo tiene él también que hacer y viene con esa caída frontal en problemas la llave más mexicana venga el castigo atención se prepara espíritu negro ahí está la tapatía cuidado ahí está en tomo alto los dos los dos los dos los dos los dos los dos antes antes de las tres palmadas mira la señora madre príncipe diamante claro que está sufriendo pero también tiene que ser orgullosos pase lo que pase bueno por ahí se encuentra señora madre entre la gente la multitud de la México en la entrada viene se encaraba príncipe diamante quien pase a quien quien lastima a quien se llevaba con esa barra de brazo cuidado cuidado se rinde no se rinde se rinde ese señor se acabó no se cumple el pronóstico Roberto López Obrera empezando el año y tengo que pagar maldita sea la hora el que le aplicó el castigo y esto es historia así lo está viviendo la México la catedral de la lucha libre mundial y ve usted la sonrisa lágrimas lágrimas de esperanza de felicidad y es que príncipe diamante se ha llevado el trofeo más importante en su incipiente carrera este jovencito lo olvidará la voz de este año esto ya terminó una lucha pactada gracias a la contramáscara hay que reconocer también a príncipe diamante con cuatro años como profesional literalmente vence un hombre de veinte años como tal y los dos se vieron así como profesionales el año empieza muy bien para príncipe diamante y no quiere decir que sea malo para espíritu negro y un espíritu negro sí qué difícil momento para espíritu negro y con su hijo como testigo definitivamente definitivamente estaban jugando con fuego es una fecha especial iniciando el dos mil veinte así que hay emociones y sentimientos encontrados ahí están las felicitaciones de la familia del príncipe diamante y bueno hay lágrimas hay reconocimiento para el vencedor y esa es la otra cara de la moneda exactamente bueno así es esa lucha la pesa Vicky Lee Julio Robert y a veces se pierde exactamente a nivel de marcas pero se puede ganar algo más y espíritu negro tiene mucho que dar todavía como profesional una fecha que ya es terrible para la ola negra hace un año precisamente el primero de enero de dos mil diecinueve Akuma veía caer su máscara y ahora otro integrante de esta ola negra desafortunadamente este hombre enviado al infierno al tártaro ha caído en el ring de la México pero ha caído con honor dando su mejor esfuerzo ha caído con gloria y como los grandes se va a tener que levantar de ese ring y bueno esta máscara ya caída compañeros bueno ya es parte de la historia del ring sagrado ya lo que se diga esta máscara es sacrificada en este escenario ya también así pasa la historia una máscara muy bella la del espíritu negro que la dejaremos de ver la dejaremos de atestiguar vamos a ver señoras y señores su atención por favor el reconocimiento para un creador que dejó su vida y su alma y fuerte aplauso para espíritu negro quien hoy deja su máscara en esta arena méxico espíritu negro responde al nombre de juan manuel gonzález holandre con 20 años como luchador profesional y 38 años de edad fuerte aplauso para espíritu negro la familia la familia la familia presente en este momento que ningún luchador quisiera vivir hay lágrimas en los ojos de espíritu negro si y veíamos ahí también hace unos instantes a otro de sus hijos esta máscara está cayendo 20 años de profesional ahí está la imagen de su hijo pero cae una máscara pero no su profesionalismo ese joven tiene 38 años y físicamente se mejor que nosotros cuatro puntos todavía tiene un camino importante dice la canción que los hombres no deben llorar ahí veíamos también el apoyo del espíritu negro junior vamos a escuchar al espíritu negro estimado público de la arena méxico hoy me llevo la derrota me ganó en el centro de mi soy profesional él se lleva lo más preciado que yo tengo que es mi máscara pero yo yo me voy a llevar el cariño de todos ustedes arena méxico gracias aquí al rostro de un profesional su hombre puede ser cualquiera ya lo dijeron vamos a repetirlo con mucho gusto Julio César pero ese rostro de un profesional que aposó su máscara lo más valioso para el luchador mi Roberto y la gente como lo acepta a pesar de ser rufiado ya llevo algunos años en esto Juan Carlos Julio también tú Mickey y hay veces que pierden la máscara y se van al estrellato y de primera intención puedo decirlo el rostro de este luchador impacta como un rudo impacta ojo con lo de espíritu negro Julio así es ahora sí señores para ser luchador primero hay que parecerlo y después de conocer el rostro del espíritu negro lo constatamos tiene una imagen de rufián que no puede con ella esta es la imagen ya sin capucha del espíritu negro que se va en medio de una gran ovación por parte del respetable el integrante de la ola negra Juan Manuel González gran luchador aquí está la repetición el giro que realizaba Príncipe Diamante y se lleva con esa barra de brazo luxación de brazo ahí de una forma muy especial hiperextendiendo el brazo de su oponente el brazo derecho de espíritu negro ahí está el castigo el momento preciso observen ustedes el castigo al brazo derecho de espíritu negro y así cae una máscara en este ring Juan Manuel González espíritu negro con lágrimas en los ojos lágrimas de sangre en el corazón cae como un grande pero su carrera su carrera tiene para dar mucho todavía cara de rudazo y ahí está el vencedor Príncipe Diamante se lleva el triunfo grande en Sin Piedad viernes espectacular de Arena México este 3 de enero a las 20.30 horas vive la mejor lucha libre del mundo Garístico Gran Guerrero Volador Junior Bárbaro Cabernario Bandido Guatrero Soberano Junior y el heredero de Atlántida Atlantis Junior este 3 de enero a las 20.30 horas en Arena México los espero recuerden amigos aficionados este viernes 3 de enero gran función de viernes espectacular VIP los veramos este viernes 3 de enero en punto de las 8.30 de la noche aquí en la Arena México Iniciando el año 2020 con grandes emociones aquí en el Consejo Mundial de Lucha Libre prepárense para vivir un encuentro que los mantendrá al filo de la butaca batalla de campeonato en este escenario de la monumental Arena México señoras y señores él causó un impacto a nivel internacional reconoce como su casa la Arena México por su cintura han desfilado grandes y múltiples campeonatos es el momento de recibir al ídolo de multitudes él es de Tepito Ciudad de México Carístico 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 sólida. Comparten conocimientos y llegan con un solo objetivo, levantarse triunfantes en este campo de batalla. Los coros celestiales acompañan su camino, porque aquí llega como parte de la modernidad de la lucha libre mexicana, el príncipe de plata y oro, Místico. La Monumental Arena México se convierte en territorio dinamista. La nueva generación que llega desde el lago Zemoreno, Jalisco. Son aguerridos en el ataque. La juventud se impone en este campo de batalla y llegan para vencer o arrebatar. Ellos son Forastero y le acompaña Cuatrero. Señoras y señores, en un encuentro por el Campeonato Mundial de Parejas del Consejo Mundial de Lucha Libre. Encuentro avalado por la honorable Comisión de Lucha Libre de la Ciudad de México, a través del comisionado en turno, el doctor Gustavo Zabaleta. Lucharán. A dos de tres caídas sin límite de tiempo. Réfere para este encuentro, el ex luchador Adolfo González, Bestia Negra. Aquí damos inicio. Está dando inicio esta batalla por el Campeonato Mundial de Parejas. Ellas son las diosas del ring. Y aquí están los valientes, en este duelo campeonil. Un Campeonato Mundial de Parejas, cuya historia inicia en febrero de 1993. Los campeones se adjudicaron los cinturones el primero de noviembre de 2019 en la México Catedral, carístico y místico, en una dura defensa. Apenas acostumbrados a poseer estos fajines, y ya aparece la nueva generación dinamita. Estos cuatro elementos, gladiadores ejercitados en las victorias. Será una batalla interesante. Se tendrá que respetar el reglamento a cabalidad. Una batalla muy interesante desde la México Catedral, en el marco de Sin Piedad. Recibiendo esta batalla sensacional, en relevos sencillos. Iniciando la batalla, así de manera artesanal, en el centro del cuadrilátero. Ahí está el príncipe de plata y oro. El hombre que viste de blanco. Ahí recibiendo el aplauso y también el abucheo del público. Y en escena, cuadro por cuadro, ahí está Cuatrero Dinamita. Una batalla muy interesante. Acciones de esta primera caída. El campeonato mundial de parejas en disputa. Adelante, Julio César Rivera. Gracias, Vicky Liz. Señoras y señores, ahí está la presencia impresionante del Cuatrero. Monarca de peso medio en contra de místico de plata y oro. Una batalla que, si bien es cierto, no hubo un desafío previo. Sí fue determinada y mandada por el Departamento de Programación del Consejo Mundial de Lucha Libre. Ellos dijeron que se iba a llevar a cabo esta confrontación. Y la verdad de 10, reto así directo. Confrontación directa. Los Dinamita. Grandes retadores acostumbrados a ser campeones. En contra de místico, carístico, carístico, místico. Ya que mencionamos, ni más ni menos, que, carístico, en cinco ocasiones, Juan Carlos Castellanos ya ha sido campeón de parejas del Consejo Mundial de Lucha Libre. Lo recordamos reinando, ni más ni menos que con el siempre bien recordado Héctor Garza. Y, por supuesto, con Don 440, Negro Casas. Vaya, qué duplas ha tenido. Fantástico. El cariño y recuerdo para todos los luchadores allá en la arena celestial. Un abrazo fraternal. Y allá nos vemos. Espero lo pronto. Por lo pronto aparece Forastero en acción. Y aquí está el Rey de Plata Lloro, que es carístico. ¿Sabes quién ha pedido esa lucha? El público, la gente. Sí, sí, sí. Y la gente lo acepta perfectamente bien. Y en su mayoría, en esta ocasión, Julio, amigos, están animando más a Forastero y a Cuatero, ¿eh? El desafío directo está bien. Sí, señor. Por supuesto que sí. En esa primera caída. En acción ingresa ya Forastero frente a Carístico. El barrio grado de Tepito. Un candado al cuerpo. Acción estará de tapiz. Ahora lo está haciendo ya presa muñeca de Carístico. Haciendo la Forastero. Tú recuerdas, Juan Carlos Castellanos, que en el pasado, los campeones eran aplazados para exponer los campeonatos. ¿De acuerdo? Sí, sí, sí. Eran clasificaciones y así eran, básicamente, por ranking. O ranking, como quieras llamarle. Por lo pronto, aquí está. Primera caída bajo la producción del Consejo Mundial. El abrazo para todos ustedes. Muchas gracias a todo México. A toda América Latina. A todo el mundo. Porque esto llega así a todo el mundo. Roberto López Olvera. Eso apenas empieza, ¿eh? Va a increcher en cualquier momento. Ahí está trabajando perfectamente, Carístico. El Rey de Plata y Oro. Contra Forastero. No se pueden ver ni pintura. Estos dos se odian. Se repudian. Hay un rencor. Ya en temas personales no se pueden ni siquiera saludar. Ahora están enfrentándose de nuevo a cuenta. Crecimiento bárbaro, tremebundo de Forastero Diramita. En contra de luchador consolidado. Que vino a cambiar la historia de la lucha libre moderna. El Internacional Carístico. Ahora está siendo castigado así la extremidad superior izquierda por parte de Forastero. Pero recuerde usted que para cada llave una contra llave. Y esto lo hace también perfectamente Forastero. Que ahora abre el compás del capitalino. Y ve usted además. Ahí está perfectamente. También Alfa González. La negra se... Alfa González. La bestia negra se percató. Y el tremendo cachetabón, Julio. Humillante esto, ¿eh? Ahí está el Foras. Forastero, Julio. Aquí dice Forastero. Sí, pero para los cuates es el Foras Dinamita. Forastero Dinamita. Y yo soy su cuate. Bueno. Ahí está Carístico dominando. Mucha vez, no te ves. El hombre que vino a revolucionar la lucha libre en nuestro país. Carístico, el ídolo. Así como lo anuncia. Como lo anuncia Omar García. Oriendo de Tepito, Ciudad de México. Ahí está Caris. Ya le dice el Foras, pues Caris también. Ah, también es tu amigo. Es mi cuate. Ahí está Lili. También es tu amiga. No, pero se parece con Lili. Vamos a ver ustedes. Vámonos en esta primera caída. Así estamos en esta caída de campeonato. Lucha total así titular. Viene ya Vístico. La tercera. La plancha hacia el centro. Lo vota rápidamente Forastero. La gente empieza a dividir corazones, a poner sentimientos. Las pinzas voladas sobre Cuatero. Se pone de pie. Ahí está una zancadilla que hace Viere Carístico. Toma con el péndulo. Sobre Forastero caliciense. Los campeones. Escala la tercera. Las pinzas voladas de Carístico. Aquí empieza quizá el circo aéreo. Y se perfila. Ahí viene. Misticos se frena de momento. Carístico también. Ahí están realizando esas tijeras. De manera impresionante. Y aquí está la repetición. Observen ustedes. Por encima de la tercera. Ahí está el vuelo. Otro ángulo. Otra manera de verlo. Ahí está el vuelo de estos campeones. En una dura defensa. Ahí está una difícil defensa. Ante el poder de la sangre. Por parte de los primos. Cuatrero y el Foras. Hay que recordar también que en muchas ocasiones. Místico de plata y oro. Cuidado. Cuidado. Ahí es el toque de espaldas. Aquí se puede definir la historia. Tres. Adiós. Cuatro está afuera. Huracarrana y el Foras también. Está afuera de circulación. Justamente cuando íbamos a mencionar que tendríamos que tener. Las antenas bien levantadas. Por las diferencias en ocasiones. Entre místico y Carístico. Se combinaron perfectamente. Se coordinaron. Y ahí está la demostración de por qué son los campeones actuales. Del Consejo Mundial de Lucha Libre. Campeones de parejas. Van adelante. Y el público así explota. Vamos a recordar lo acontecido. Cómo terminaba la primera caída. Veo usted nada más. Torito. Y ahí estaba Místico llevándose a Cuatrero. Y el conteo de rigor. Tres segundos. Después la Huracarrana. La que hiciera Eterna. El príncipe de seda. Huracán Ramírez. Bien aplicada por Carístico. La primera para los campeones. Viernes espectacular de Arena México. Este viernes VIP a las 8.30. Noche con todo lo que veremos. Sí. Viernes 8.30. Eso y mucho más. Continuamos. Ahí está el desfile de la guapa. La segunda caída. La primera para los campeones. Ahí está el desfile de la belleza. Una segunda difícil para la nueva generación dinamita. Ahí está la bella. Y aquí están los campeonatos. Observen ustedes estos cinturones. Y si quieren le ayudo a la guapa porque pesan esos cinturones. Y vaya que sí pesan. ¿Aguantarás, Mickey? Eres muy delgadito. No, pero aquí hay galleta. Bueno, muy bien. La acción de la segunda caída de lucha de campeonato. De pareja del Consejo Mundial, bien decía Mickey. Aparece este campeonato en 1993. De tantas figuras seguidas. Venga Rodillazo que está clavando ya Carístico. Y viene por atrás a Caflemas. Golpe Trevelo que hace. Por a cero la humanidad de Carístico. Capitalino la gente. Muchos son rudos. Y otros también son científicos. Usted va a quién le va. Por lo pronto levantando ya. La primera fue para la dupla de campeones científicos. Las botas por lante de Carístico sobre Forastero. Después tiene magia. Y tiene esos argumentos luchísticos. Carístico. Que toma las hojas tricolores. Después esta especie matemática. Engancha, saca finalmente a los primos jaliscienses. Ahí está la nueva generación dinamita. Que ahora les cae encima. Místico. Príncipe de Plata Lloro. Que va a ser el de Talajarisco. Arbolito. Y después vamos con estas tremendas pinzas. Sacando al Forastero del cuadrilátero. Cuidado. Ahí aparece Carístico. Rey de Plata Lloro. Que escala el Olimpo. Ahí está. Ah, engancha perfectamente. Y sacan a la NGT del cuadrilátero. ¿Qué van a hacer estos dos? Son los campeones. Ahí, 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 ahí. Místico volando. Y ahora viene Carístico. Que hace lo propio. Surcando los aires. Rifándose el físico. Julio. Se sorprenden. Los campeones también se muestran como reyes del aire. En esta confrontación. La coordinación entre Carístico, Místico, Místico, Carístico. Y preparan otra, Julio. Sí, sí, sí. Otro lance. Tomando un respiro. Son los campeones. Preparan el lance. Esta combinación de Místico y Carístico ha sido dinamita pura en contra de los dinamitas. Toma la reacción de Forastero y Cuatrero. Que pata de gancho al mentón de Carístico y de Místico. Toman distancia y los Cisechor saben volar. La nueva generación dinamita hace lo propio. La lucha se convierte aérea totalmente ante el gusto respetable. El monstruo de mil cabezas aparece y empieza a ser el peso específico que es a la reiteración de este lance. Estupenda. Son los primeros. Mortadas en el frente de Místico. Sobre Cuatrero. Por encima. Sin tocar la tercera. Y también repite lo mismo a su estilo con su sello Carístico. Vean ustedes. Y aquí están los dinamitas. Claro que tienen vuelo. Y aquí lo presentan. Esa toma sensacional. Ahí está la batalla. Una segunda caída interesante. La sexta ocasión en que se disputa un campeonato o torneo en una función de simpiedad. Batalla campeonil. Ahí está la desducadora. Deja en malas condiciones a Místico. ¿Qué va a hacer por hacerlo? Atención. Se prepara. Ahí viene. ¿Qué se presenta? ¡Ay, ay, ay! Con las escuelas por adelante. Ese es el toque de espaldas. Tres palmadas. Místico de plata y ahora está fuera de circulación. Pocos rojos para los campeones, Juan Carlos. Sí, señor. La segunda caída. Levanta con mucha fortaleza Forastero. Tierra Carístico. Ese primo, póngamelo aquí, por favor. Viene Jalisciense la segunda. Y mete el codazo tremendo a los pectorales. Sobre Carístico. Lucha de campeonato. Y los campeonatos hay que ganar como sea. De eso se trata ser campeón o no. El antebrazazo de Forastero. Fretando a su primo. Cuatro de la cero tiene. Abrazo de los invertidos. El rin del tepiteño. Y así lo proyecta. Y esta segunda se termina en pareja. La situación lo rudo. Ahí el relato de la voz elegante del Consejo Mundial. Juan Carlos Castellanos. Julio César Rivera. Miki Nillo. Se ve Roberto López Obrera. Llegando a todos los hogares en esta batalla. A los campeonatos mundiales de parejas. La primera fue para los campeones. Y esta segunda para la nueva generación dinamita. Vamos a revivir lo acontecido con esto que hacía perfectamente. Vea, tremendas patadas en cascada de Forastero Dinamita. Para dar cuenta del príncipe de plata y oro místico que ahí quedaba fulminado. Y después, el trabajo espectacular del abrazo del oso invertido. Un señor padre sin caras. Y ahora, Forastero Dinamita fulminaba acarístico. Tenemos un obsequio fantástico el próximo domingo 5 de enero. Día Reyes. Si usted quiere dar regalo importante, Miki. Así es. Los micro Reyes Magos. Para tomarse la foto a partir de las 4 de la tarde. Vídeos oficiales del Consejo Mundial de Lucha Libre a través de YouTube. Hace un año estaban debutando Atlantis Jr. y el hijo del villano tercero. Vídeos oficiales a través de YouTube. Continuamos amigos. Lucha campeonato vaya de 5 estrellas. Campeonato de parejas del Consejo Mundial. La dama que anuncia la tercera. Y esa dama que anuncia las fajas. Sí. Es azul chiclavido que tiene la de cara del Consejo Mundial. Y aquí vamos con la tercera caída. La primera fue para los campeones carístico, místico. En pareja, forastero y cuatero. ¿Quién se llevará al campeonato? ¿O lo van a retener los científicos? Veremos qué pasa. Lucer es parte de la historia junto con el Consejo Mundial de Lucha Libre. Aquí está forastero. Le dan una felpa tremenda. La variedad de carístico en pantalla. Ahí está carístico. Con mucho dolor seguramente bajo la capucha. Estupenda que luce el Rey de Plata y Oro. Lo llevan ya a combinación. Tienen que atacar así. En dualidad los chicos van los bien. Y después ahí clavando el codo. Al esternón de carístico. Después ahí. Trabajo en equipo. En coordinación. Golpeando la espalda de carístico. Saca flemas el golpazo. Sobre el capitalino Julio César Rivera. En esta tercera caída. La morena está bastante, bastante en el aire. Los dinamitas son campeones de tríos de nuestro país. Campeones de occidente. También de tercias. Ahora buscan estas preseas. De parejas del Consejo Mundial de Lucha Libre. Los dinamitas combinados. El poder de la sangre. La sangre llama. Y el cuatrero y forastero dinamita haciendo bien las cosas. Poniendo en problemas por momentos a los actuales monarcas. Si no pregúntenle a Místico de Plata y Oro. Místico por primera vez es campeón de parejas. Espuelas por adelante. Y en serios problemas. Ahí está. Ahí está Místico. En serios aprietos. Qué entrada esta. Qué entradón. Qué forma de iniciar el 2020, Juan Carlos. Gran entrada. Y es que los hombres que están en el ring son los que llaman la atención. Son el imán de taquilla. Y por eso la respuesta, Mickey Lido, que estamos viendo en esta gran, gran función. Así es. Ahí están en el ring de la México. Campeones y retadores. Ahí está el recinto sagrado. El cuadrilátero mágico de la Arena México. Y los dinamita tomando el control de las acciones. Buscando la gloria. Bella palabra que dilata el corazón. Estos hombres tratando de alcanzar el triunfo máximo. Adjudicarse el campeonato mundial de parejas. Y ahí está Forastero. Impone su ley. El golpe fuerte. Fortísimo el impacto. Y los campeones en un verdadero problema. En un callejón sin salida. A ver, Juan Carlos Castellanos. Además de experto en lucha libre, eres gran experto en box. ¿Cómo iría la puntuación aquí con los dinamitas? Diez. No, no, no. Simplemente por decisión los dinamitas están dominando a los campeones. Pero eso no es por decisión. Castellanos, 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 Castellanos. Por favor, Julio César Rivera. Yo soy profesional. Para mí sería decisión unánime completamente para la nueva generación de dinamita que está arrollando en estos instantes. Vamos a ver qué dicen los campeones. Ahí está Carístico de la experiencia. En esta esquina, en esta dupla. Comenta pinzas. Sacan a Cuatrero de Podillátero. Hace lo propio Forastero. Está subido ahí. Carístico. Esto es malas condiciones, Forastero. Y en el místico. Ahí están los campeones, Mickey Lee. Así es. Se preparan. Atención. ¿Qué hace? Carístico. No, 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 no. Ay, ay, ay. ¡Vuelo! Suicida. ¿Y esto? ¡Chis hecho! De manera sensacional. Sublime el vuelo. Espectacular. Y el público que celebra el vuelo de los campeones. No hay luchadores en el centro de la plataforma. Reiteración, Beuset. Viva lo que nosotros. Ese es Carístico. La tercera. ¿Dónde caramba? Saque la plancha. Suicida. Sobre Cuatrero. Muy cerca. La zona peligrosa. Y este escalada. A la tercera. Mortales al frente de Bístico. Sobre Forastero. Arriesgando los campeones mundiales de parejas. Una pareja para mí increíble. ¿Quién iba a pensar hace años? Que iba a ser unidos. Y menos siendo campeones juntos. Pero así es la realidad. Y tiene que defender la posición. Ahora o ahora. Y él tiene que contar. Y dice es cuando yo quiera. ¿Y qué está pasando? Hay problemas con la Bestia Negra. Los dinamitas están abajo. No estaba contando la Bestia Negra. Vino el reclamo de Carístico. Y de Místico. Pero sí estaba contando. Solo que estaban contando en su mente. Ah, en voz vaca. Sí, claro. Sí. En monólogo interno. Así es. Así que por favor no reclame nada mi querido. Vámonos. La tercera caída. Aquí está. Carístico. Con esta plancha. Uno, dos. Aún es muy temprano para llamar a casa. Dice Cuatrero. Cuidado porque están en juego los campeonatos mundiales de parejas. Bien Forastero. Como debe de ser. Castigando al ídolo del barrio Blavo de Tepito. Dice tranquilos, tranquilos. Los del lagos de Moreno viven la vida muy tranquila. Apacible. Así como en el rancho. Tranquilo. ¿Cuál es la prisa? El bombero que tiene despeza y proyectando. Castigando la espalda de Carístico. A manos de Forastero. Dispara. Toma. Dispara. Y vámonos con palanca al brazo. Lo tiene pero viene Místico. El espaldazo hacia el centro. Sobre Forastero. La cuenta de uno. Dos. Dos segundos, Julio. No llega el tercero. Solamente dos palmadas, señores y señores de la Bestia Negra. Lo encara ahí Místico de Plata y Oro. Le dice que tiene que contar más rápido. Cuidado. Convento que aprovecha el Forastero. ¿Tres? ¿Uno? No, no, no. No, no. No, no, no. Vaya. Bueno, señores y señores, al filo de la butaca. Duelo campeonil. Viene nuevamente Místico queriendo hacer ahí el esfuerzo. Está con la huracarrana sobre el Forastero. Dinamita. Solamente dos segundos. Solamente dos segundos. Uy. Qué cerca estuvimos de la tercera y definitiva. Jugando con fuego ambos duetos. Así es. Ahí está en problemas el técnico. Carístico fuera del cuadrilátero. Y ahí observamos a Místico que recibe fuerte el golpe de Forastero. Los Dinamita convierten la México en territorio Dinamita. Aquí va a explotar. Y viene de los de lo más alto. Patada a la nuca en su giri. Se prepara. Atención. Místico. Pero ya aparece Cuatrero. Impone condiciones. ¿Qué es esto? Una montaña mara. ¿Quién castiga a quién? Toma castigo múltiple. Atención. Mire todavía el vuelo de Carístico. La plancha. Atención. Uno. Dos. Dos segundos. Estaban problemas. Tanto Místico como Forastero. El entradón bárbaro. Aquí está. En la buena lucha de hoy se refleja la taquilla de mañana. Y así es el lema de esta empresa. Por lo pronto empieza a sacar fuerza de flaqueza. Carístico. Bístico. Y ese lema está pegado precisamente en vestidores. Y ellos lo saben. Ellos lo saben por su responsabilidad como profesionales. Roberto López Obrera. Tercera caída de lucha de campeonato. Ahí está. ¡Chau! Lo están clavando. Pero qué bien ahí Forastero que entra el quite. ¡Y oh! Le realiza lo mismo. Así lo está llevando Vicky Lee. Así es. Y aquí nuevamente. Tercer Canadian Destroyer. El movimiento fuerte Martinete. Y viene su rival. No, ¿qué pasa? Concierto de Martinete. Huele a hoja de mafle. Sí, señor. Por tanto, Canadian Destroyer. Sí, señor. Uno. Dos. Dos. Bien por el réforé, mi Robert. Bien por el réforé. Te digo siempre mi bestia negra. Es una chulada de réforé. Y esto en el público, ¿eh? Gozándola sabroso. Viviendo intensamente esta batalla. Forastero fue a los campeonatos mundiales de parejas y... Versión Consejo Mundial de Lucha Libre. Campeones místico y carístico. Vamos a ver si retienen. El gozo de los dinamita. El público metidísimo en la batalla. Julio, metidísimo. Metidísimo como debe de ser porque la batalla ha resultado de 10. Acciones que van y vienen. ¡Oh! Qué forma de descargar ahí la metralla. El cuatrero pone a modo también acarístico. Señoras y señores. Si Dios no manda otra cosa, estos sabemos cómo se llama, cómo se desarrolla. Es la catapulta dinamita. Pues sí. Cambió el destino. Se nota que místico y carístico... Rodilla derecha al arma, ¿eh? Sí, cuidado, ¿eh? Se nota que místico y carístico analizaron bien las acciones. Cuidado. Y las tácticas de Cuatrero y del Forastero. Ahora el dominio es por parte de los actuales monarcas. Ya aparece a fuerza. Manan a la guerra. Cuatrero, zona peligrosa. Tercera caída. Abrazo para todos ustedes. Gracias. Atención. ¿Qué pasa, Robert? Eso es faul, ¿eh? Eso es faul en contra de Cuatrero. Sí, señor. ¡Cuidado! ¡Oh! ¡Ahí está! ¡El vuelo lo tiene también! ¡Bien realizado! ¡No puede acabar! ¡Uno! ¡Dos! Parecía Juan Carlos que con la Frank Steiner iban a eliminar los dinamitas. Bueno, y empieza la angustia. Empieza el momento de morderse las uñas. Es un error frío, Mickey Lee. Tercera caída. Lucha, campeonato. Vaya. Así es, y para la dinamita. Aquí está la chispa de los técnicos. Se llevan a sus rivales con la mística. ¡Atención! ¡Uy! ¡Se rinde! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Glorioso! ¡Sublime lo que han hecho los campeones! ¡Priera defensa aventurosa para Carísico y Bísico! ¡Lucha nada sencilla! ¡Ni para ellos! ¡Ni para Foraster y Cuatro! La gente, la gente, la gente ve usted el monstruo de las mil, miles de cabezas que dividen este corazón inmenso, sus sentimientos ciertos y estéticos. Y ahí está el reconocimiento para los torres campeones, Carísico y Bísico, Julio César Rivera. Y son jóvenes ellos cuatro que tendrán que verse más adelante. Con la vida misma habrá revancha seguramente en el momento dado. ¡Hombres cortados netamente en el Consejo Mundial de Lucha Libre! ¡Segas y señores! Una batalla que desde que se anunció, desde que se decretó que fuera el campeonato de parejas, las preseas que se iban a poner en juego, inmediatamente todos, todos adivinamos que iba a ser una excelente, excelente confrontación digna de este exigente público que ha llenado al punto máximo la México Catedral. ¡Honor a quien el honor merece! ¡Místico, Carístico siguen reinando! Los campeones de parejas del Consejo Mundial de Lucha Libre siguen en el trono. ¡Vamos a ver qué historia escriben! Una defensa muy complicada. Los campeones consiguen el triunfo. ¡Se llevan la gloria! ¡Vamos a revivir lo acontecido! ¡Acompáñenme con esto que hacían las monarcas! ¡Dos místicas! ¡Una de Carístico y otra de Místico! ¿Quién le iba a pensar? ¿Quién le iba a imaginar? ¡De Carístico que fue el primer místico! ¡Fuera arropado y también fuera arropar a un hombre como Místico! ¡Y que iba a terminar así con el sueño de los Dinamita! ¡Y como monarcas mundiales de parejas se iban a mantener! ¡Ahí están el Rey y el Príncipe de Plata! ¡Una de Carístico y Místico, campeones de parejas! ¡Reteniendo los títulos! Señoras y señores, en esta misma función mágica del Consejo Mundial de Lucha Libre, tuvimos una confrontación de máscara contra máscara. ¡Videos oficiales del Consejo Mundial a través de YouTube! ¡Ahí está el ganador, Príncipe Diamante! ¡Y está el Espíritu Negro mostrando su rostro! En Rochefrance, creamos tecnología para cumplir tus necesidades. Rochefrance Round Power es la nueva línea de aceites lubricantes con exclusiva fórmula trisintética que brinda mayor rendimiento, protección y potencia al motor. Un aceite desarrollado por ingenieros expertos para mecánicos expertos. Rochefrance Round Power, tecnología a la máxima potencia. Rochefrance, el experto en multigrado. ¡Gracias y señores, los invitamos a nuestra gran función de Día de Reyes este domingo 5 de enero! Domingo 5 de enero, gran función de Día de Reyes. Todos los niños pagarán 10 pesos en todas las localidades y en Ringside a partir de la onceava fila. Recuerden, además se podrán tomar la fotografía con los micro Reyes Magos. Domingo 5 de enero, gran función del Día de Reyes aquí en la Arena México. ¡Gracias y señores! La batalla estelar, sin piedad, en esta Catedral Arena México ha llegado y aparece el exótico sensación dispuesto a defender su cabellera. ¡Golce Garruenia! ¡Como sucede con Atlantis Jr. Será un encuentro de corte internacional, directamente desde la New Japan Pro Wrestling. ¡Golce Garruenia! 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 Señoras y señores En un encuentro estelar Cabellera contra Cabellera México en contra de Japón Lucharán A ganar dos de tres caídas y sin límite de tiempo Por la esquina ruda y esquina japonesa ¡Kaguato San! En la esquina opuesta El exótico mexicano ¡Golce! ¡Garguenia! ¡Revery para este encuentro! El internacional Edgar Bueno Noriega Bien señoras y señores Llegamos al platillo recontra super estelar En la México Catedral Cabellera contra Cabellera Muchas semanas Muchos días De intenso pique Entre Dulce Gardenia y el importado ¡Caguato San! ¡Ambos! En el compromiso más importante Escuchen a la México Catedral Todo el mundo está con Gardenia Todo el mundo está con Dulce Gardenia No digas todo el mundo Por favor Julio Bueno excepto tú Eres bien amargueras Y Yocumura Yocumura Pero son tres Y Roberto López Olvera Son tres Nada más Son tres Pero el resto todos La historia es porque Dulce Gardenia se presenta en el ring de la México Saluda al público Y saluda un beso ¿Con quién manda un beso? ¿O a quién le manda un beso? Directamente a Julio César Rivera Vea Hasta aquí se quedó Afórico de esa impresión Hay una voz del más allá Tenebroso Más no poder Sí señor ¡Vámonos con esta batalla! Cabellera contra Cabellera México contra Japón Perfectamente ahí las cuerdas Pero Caguato San se enoja Qué crecimiento Qué desarrollo ha tenido No solamente en temas luchísticos Sino también de Desenvolvimiento De personalidad Caguato San Encabezando una función Que no es cosa sencilla Y también El 2019 fue La presentación En este escenario Para Dulce Gardenia Y ve nada más Lo que está haciendo Oye hace un par de años Cuando regresaba El contingente mexicano De Fantástica Manía Ahí venía también Ya Caguato San Para hacer Acto de presencia Y asimilar los secretos De la lucha libre mexicana Ya larga permanencia Del Nipón Y un 2019 Que marcó Completamente La carrera de Dulce Gardenia Desde su primera aparición En esta México Catedral Conquistó a todo el público Y la gente está aquí Respondiendo Como usted ve Primera caída Cabellera contra Cabellera México contra Japón Japón contra México Cazadora Al toque espaldas Armando ese castigo Vamos a ver Que hace Dulce Gardenia Aquí está Al toque espaldas Los dos están en peligro Tiene mucho conocimiento Luchístico Caguato San Que fue campeón De peso ligero Del consejo mundial Castigo al brazo Tremendo Se rinde Si señor Se rinde Dulce Gardenia Pierde Pierde la primera caída Su misión total Que está haciendo Caguato San Con ese estilo Esa lucha Recia Seca Tremenda Dolorosa Japonesa Y que se vayan Prepayando Ahí está Decía Julio Que no Ya somos Ellos están pidiendo Al cubetero Por favor Julio Ahí está el público Gozándolo sabroso Vamos a revivirlo Lo ha acontecido Con esto que hacía Caguato San Se quitaba el castigo De Dulce Gardenia Y después Vea usted la palanca Al brazo Vea la elongación De la extremidad Superior derecha No, no, no Un castigo que puede salir De muy costoso A Dulce Gardenia Otro ángulo Juan Carlos No ve nada más Una inflexención De brazo Total Castigando Zona articular De Dulce Gardenia Adiós La primera caída Es para Caguato San Viernes espectacular De Arena México 8.30 Un viernes VIP Con ellas Ellas van a ser invitadas En VIP Ese viernes A las 8.30 La noche Por supuesto Aquí en Arena México Continuamos Ahí está El desfile De La Guapa Segunda caída Vamos a ver Que pasa en esta batalla Cabellera Contra Cabellera México en contra De Japón Oye Cerraste el 2019 Puberto Y ahora ya eres Todo un adulto La voz Te está cambiando Miquili Siempre Siempre he sido adulto Ah si Muy bien Muy bien Ese que escuchan Es Miquili Aquí estamos En la segunda caída Robert López Olvera Lucha de Cabellera Contra Cabellera Y bueno Una tarde noche De muchas Pero muchas sorpresas Con esa vuelta de campana Que está sufriendo Dulce Gardena Que tiene que remar Contra corriente Cuidado Cuidado Porque ya Dulce Gardena No puede tener un error Le puede costar La Cabellera Y la México Ruge Gardena Gardena Pero que castigo De Kawato San Me pongo de pie Uno Dos Lo va a acabar Ay mamá Cerca Cerca Kawato San De hacer La chica Y es que cuando los japoneses Hacen campaña De forma permanente En nuestro país Roberto López Olvera Adquieren el conocimiento De la lucha libre mexicana Combinada también Con los secretos De la lucha libre nipona Y se convierten en eso En Kawato San Kamaitachi Y Namahage Hoy convertidos En super estrellas De la Niga Pan Uno como desesperado El otro como Un luchador Que se ha mantenido Tres años continuos Como de las mejores Estrellas De la empresa Japonesa Así es Y en funciones De sin piedad Kawato San El tercer japonés Que expone La cabellera Kamaitachi Y Kenzo Suzuki En anteriores ocasiones Pero ahora Puede llevarse La cabellera De Dulce Gardenia Ambos estrellas Ya internacionales Por supuesto Así es que La estadística No favorece al nipón Ya lo dijo Miki Liss Ahora sí señores Viene con todo ahí Dulce Gardenia Va a poner Un nudo ¿Qué hace? Así enreda Completamente La humanidad De Kawato La sensualidad No la pierde Así Antes muerto Que sencillo ¿Sabes qué? Que coquito Que coquito Sabe lo que tiene Sabe lo que tiene ¿Sabes qué? No sé Le voy a preguntar Tú que eres muy cercano A él ¿Cómo se llama? Pero no Bueno Él es coqueto Ya por esencia Lo trae en su espíritu ¿Sabes qué? Estás hablando de esencia Y quizás este puede ser El perfume De Dulce Gardenia Vámonos A la magia De la repetición Señoras y señores Dulce Gardenia Deslucaba A Kawato Cuatro las piernas Y ve La palanca Ahí está Prebenda Qué castigo Y posa para la foto Primero revisa el maquillaje Y después posa para la foto Sabedor de que ya Se ve adjudicado Esta caída Antes muerto Qué sencillo Dulce Gardenia Ahí está perfumando El cuadrilátero Luchadorazo mexicano El exótico del Consejo Mundial Que así está ganando La segunda caída En esta batalla Cabellera contra Cabellera Tenemos una mención especial Invitación para este domingo Cinco A cinco de la tarde Por supuesto Función de Ría Día de Reyes Para todos pequeñitos Los micro reyes Magos Estarán presentes Para tomar fotografías Sorpresas Boletos Diez pesos Todos menores Buena atención Continuamos Aquí se define al ganador Duelo de Cabellera En contra de Cabellera Y bueno La dama pone nervioso A Miquiri también Sin palabras Mira se le va la voz Se le va La situación poética Que tiene el bate Del micrófono Ojitos en blanco Si se echó Ahora aquí Esta tercera caída Por lo pronto Dulce Gardenia Un luchadorazo Exótico Es decir que viene El exterior Y también es exótico Por momentos Kawato San Que viene del Japón Y así en reverso Enganchado ¿Tú serías exótico? ¿Tú serías exótico? Vengo de Brasil Imagínate Entonces sí También eres exótico También la voz exótica De los consejos En los castellanos Vámonos con esto La tercera caída Aquí se define todo Todo principio Tiene un final Y esto tiene que acabar Venga Kawato El orgullo japonés El orgullo japonés Samurai De la lucha libre En contra de Nada más Ay, ay, ay Toma Se echó completa La canción de Los Ángeles Azules Ahí Dulce Gardenia Nada más Qué coqueto Ahí está Dulce Gardenia Que así está sacando A Kawato San Como si estuviera en pasarela De moda, eh Y ahí va Dulce Gardenia Señoras y señores Cuidado Qué impacto Ahí en el barandal Cuidado, eh Qué golpazo Se llevó Dulce Gardenia Focos rojos Juan Carlos Bueno Escucha el público Vamos a la repetición Porque Aquí se abre la ventana Para Dulce Gardenia Con permiso Y después Toma el golpe tremendo Su espalda Estallando En ese barandal De protección Venimos en la realidad Aquí lo tiene Kawato San Cabellera Contra cabellera El abrazo Para todos ustedes A todo México Más en las fronteras Ahí Reparte la frontera Con esas estacas A la espalda Sobre Dulce Gardenia Tercera caída La primera fue Para Kawato San Emparejó Dulce Gardenia Bien Atención Por encima Y después El mortales al frente El espaldazo Por parte del japonés Vaya bueno Por parte de Kawato San Que Atreve a todo Y aquí vamos A ver la repetición De ustedes Nada más Como sin tocar Baranda mortales Adelante Castigo También para la rodilla Derecha De Dulce Gardenia Que va a ser Kawato San Está pidiendo Que el bueno Noriega se quite Y va Lo va a arriesgar todo Ahí está Y también Lo tocó Atlantis Junior Julio Señoras y señores Así como De la segunda guerra mundial Kawato 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 Abriendo las alas Jugándose la vida Apostando la cabellera Aplastando a Gardenia Y de paso al seco También Atlantis Atlantis Junior Ahí está Ahí está Ahí está el vuelo Observen ustedes Vaya manera De volar Acciones en tiempo real Kawato San Se perfila Y golpea fuerte A su rival Adelante Sánchez Gardenia Tiene ya Al dente La cuenta duro Se acaba dos Por poco Por nada Viquili Absolutamente por nada Aquí está la entrada De esta Majestuosa Histórica Arena México Por lo pronto Tomas Littal De la producción De grandes profesionales Del consejo mundial Y aquí es Sánchez Gardenia Es decir La patada seca La cabeza Correcía de Kawato San Otra lo cubre Japón En la cuenta De Refere dos Y la tercera Palmada Julio César Rivera A ver nada más ¿Cómo está Okumura? Con los pelos rojos De la tensión De la emoción Por supuesto De ver a su paisano Kawato San Apoyándolo de principio a fin Así Así lo ha hecho Okumura No solamente con Kawato Sino con todos sus paisanos Que han llegado A territorio mexicano Ahí en el pasillo de la fama Sufriendo en serio Ni más ni menos Que Dulce Gardenia Lo acomoda Se toma su tiempo Kawato ¿Qué hace? Lo mete Al centro del rin Ahí lo quiere acabar Una, dos La cuenta Se queda en dos ¿Escuchas ese Suspiro de Kuyo Miro Sí, sí Es un pavo Que llega desde el corazón Se genera En el miocardio Y ahora Llega Dulce Gardenia Cuidado Cuidado Kawato Lo quiere No va a borrar Se acabó ¡Uno, dos! ¡Ay, papanta! Tus hijos vuelan cerca Muy cerca Y a Duero Noriega Le están diciendo Alcanti Estuvo nervioso A Duero Noriega Le están reclamando Que están contando muy ¡Oh, no, no! Lo va a besar ¡Ay, ay, ay! Y a Duero también Le va a tocar Ósculo La bajita Cuenta, refre Cuenta, refre Cuenta ¿Qué pasó? ¿Qué no cuenta el refre? Dice ¿Qué pasó? La bajita Lo tiene La cuenta duro ¡Dos! ¡Uy! Quería un Kisiu ¿Sí? Kisiu En Japón es es un beso Un ósculo Más romántico Porque no siempre Tuntar los labios Significa un beso Y lo que significa Estas pinzas son excelentes De Dulce Gardenia Sabe volar En la comarca Viene Y otra vez el tope En 3.000 tercera Sobre Kawatoza Ahí está Dulce Gardenia Que dice otro Otro Vamos a ver si Arriesga todo El de la comarca Lagunera Dulce Gardenia Que va a volar Otra vez No, no, no Cuidado No te arriesgues No, no, no Desde la saltó ¡Súper espectacular vuelo, Julio! La Arena México Con aroma de Gardenia Que forma de surcar el espacio Aplazando No solamente a Kawato También Okumura Que estaba ahí De huele moles Ahí está el tope El primero Entre segunda y tercera Y aquí está el segundo vuelo El mortal hacia atrás Observen a Dulce Gardenia Vaya manera de volar Y se lleva Okumura también Brindándose al máximo Y aquí estamos En este tornillo Espectacular ¡Atención! Solamente dos palmadas Al filo de la butaca En estos momentos Ya en la caída definitiva Señoras y señores Platillo Superestelar De Sin Piedad En la México Catedral Primera función Del 2020 Vamos a ver Ahí está La patada cegadora Por parte de Dulce Gardenia Quiere aplicar Si no nos equivocamos La tapatía Del gran Rito Romero Levantando así en vilo A Kawato Un castigo Muy pero muy peligroso Porque puede pasar esto Dos En caso de empate Juan Carlos Castellanos Los dos se unen A nuestro grupo A los pelones Ah sí Dije los cuatro Aquí en el palco No sé si Pero bueno Muy bien Serían rapados Se dejó ir como Como Gordon Tomogal Como Gordon Tomogal Mi querido Julius Mientras tanto Ahora está Apareciendo Sí Sí el público Está apoyando Dulce Gardenia ¡Dos! ¡Dos! De hecho La familia de Dulce Gardenia Vino de la comarca lagunera Ahí está Por supuesto No podían faltar a la cita Donde se está jugando La cabellera ¡Argullo! Y Kawato ¿Qué vas a hacer Kawato? No No, no, no ¿Qué? No va a ser No Kawato No, no lo hagas La Dulce Gardenia también Es un kamikaze De acuerdo Pero va a arriesgar más Kawato San Está en juego Su cabellera del nipón Te lo dije Se tardó Se tardó mucho Kawato San Va por él Dulce Gardenia Gran adquisición Del consejo mundial Los dos El japonés y el mexicano Cabezazo frontal Y después ahí está Ya lo besó El ósculo El beso La hospitalidad antes que todo Lo tiene Vamos a ver Suena peligrosa ¿Qué hace? Lo más alto viene ¡Corre su play! Estrella en la humanidad De Kawato San Veremos qué sucede Empieza a armar el castigo Aquí está Dulce Gardenia Vamos a ver qué hace Cangrejo Quiere los brazos Una campana Invertida lo tiene Se rinde Kawato Dice que no Aguanta como los machos Dice que no Dice que sí Ahí está Consigue la cabellera Se cumbe Kawato San Bueno La lucha Más importante Para Dulce Gardenia Empieza En la primera función Desde 2020 Para el proceso Robert Miquelí amigos Es un muchacho que Ya está hecho Ya se ha curtido Ahora es De aguantar la presión Y lo que le viene En unos días Unos cuantos días más A Dulce Gardenia El primer viaje internacional Con fantástica manía En ese contingente Del Consejo Mundial De lucha libre Se lo ha ganado Y vaya manera De arrancar el 2020 Para el exótico Del Consejo Mundial Dulce Gardenia Que perfumó El pedilato Lo perfumó Perfumó la arena México Y este triunfo También lo catapunta Como una estrella Ya de la empresa Sería estable El público esperando A que pague Como un hombre valiente Kawato San Que ahora Lo conoceremos Sin cabellera Que momento Para Dulce Gardenia En el centro De este escenario Venció A Kawato San Y por ahí Viene la tijera Más cotizada Mira la piel De Kawato San Cicatrices de guerra En los pectorales En el costado La zona costillar Miquilu Así es Fue una batalla intensa Me parece Una batalla Muy trepidante Y vaya triunfo De Dulce Gardenia Y ya está acercándose Ya ingresó Al cuadrilátero Poncho Peñalosa Un hombre que es Historia pura También Julio Si ya varios cientos De cabelleras De Poncho Peñalosa Fígaro oficial Del Consejo Mundial De Lucha Libre Señoras y señores Aquí se menciona Julio Que esa cabellera Va a ser para ti ¿Para mí? Si Para un implante No lo sé Pero señaló Al palco Ve esa cabellera Que era azul ¿No sería porque está aquí Su hermano gemelo? No, no, por Dios Por lo pronto ahí está Es un profesional Kawato San Es un hombre que Fue campeón De peso ligero El Consejo Se alejó un tiempo Para una recuperación Importante Y aquí está Con gran profesionalismo Que tiene Kawato San Y los japoneses Son esos Son los caballeros Son unas damas Las niponas Y son profesionales Lo vamos a ver rapado Pero la calidad Sigue intacta Por Dios No pasa nada Julio Y este hombre Va a tener Aún más coraje Más coraje Buscando la venganza No solamente El campeonato Súper ligero Del Consejo Mundial Lucha Libre Sino también Sobre Dulce Gardenia Y contra el que Se le ponga en frente Bueno A respuesta del público Se quedó hasta el final Para ver al triunfador De este match De cabera contra cabellera Y empieza así A la tijera A cortar No importa que lo tuve Ahorita ¿Verdad mi Robert? No importa Tampoco tenía Como que el carrillo Muy regular ¿Eh? No, no Tiene así como Dispare con ¿No? Sí, sí Quizás hasta le hagan Un favor a todos Y está coqueto el traje Mira eso es importante Eso es importante Lo decíamos Lo decíamos Es la familia De Dulce Gardenia Había dudas quizá Para Dulce Gardenia Cómo iba a llegar Al Consejo Mundial Como siempre Señalamientos Dudas Pero aquí está la respuesta De un gran profesional Que va encrechendo Y se ha ganado Al público Se lo mete a la bolsa En cada presentación Y en cada actuación Que vamos a Dulce Gardenia Demuestra su capacidad Su calidad Aparte de su carisma Sus conocimientos Muchísticos Que es lo importante Influye mucho Lo que acabas de citar El carisma Que tiene Dulce Gardenia La imagen De un caballero Ancestral nipón Nada más esto Ahí en casquete corto Es la misma imagen Que vimos con Kajo Kobayashi Ustedes lo recuerdan Con esa gran atleta japonesa Por supuesto Hay lágrimas en el rostro Sí De Kawato San Pero él sabía que tenía De dos sopas De quitar Reduce la grega De su cabellera Y para un japonés Que le quite la cabellera Significa muchas cosas Mucho honor El orgullo La dignidad Como tú lo dices Sí exactamente Bueno aquí está Kawato San Una lucha Sensacional Una lucha Que llevó al público A sacar Todas sus ansiedades De gritos Una lucha cabellera Contra cabellera Como bien decimos El cabello para muchos Ellos Les crece el cabello Para otros no Pero ahí está su calidad Y su propuesta Y su profesionalismo Y aquí está un hombre Que tiene mucho que ver Luchadores japoneses Que vienen a México Mi Roberto Sí lo ha arropado Como un ejemplo Kawato San Para muchos Por supuesto Okumura ha sido Como un embajador Como un padrino Y ahora está Perdiendo En este escenario Ahí está la historia Sin piedad No hubo piedad Para un Kawato San Que Pero gana respeto Robert Que hay que reconocerle También su carrera Y el crecimiento Y el crecimiento Bárbaro Julio Convertido también En un consentido Ya de la fanaticada Ruda Ahí está Ahí está Por supuesto El reconocimiento Para este Hombre Para este hombre Señoras y señores Y bueno Yo creo que todos Quedamos complacidos Con esta función Superestelar Del Consejo Mundial De Lucha Libre Excelente forma De iniciar Vámonos a la reiteración Suena peligrosa Tercera Última caída Dulce Gardenia Buscaba Esto Toma Si le dio el picorete A Kawato San Que los concentra Y este Corre suple Los dos se pueden lastimar Hay que estar bien preparados Tanto Dulce Gardenia Como el que recibe El castigo Que es Kawato San Y esta campana invertida Castigando la zona De las lumbares Exactamente La articulación De los codos De los hombros Se rinde Kawato San Con esa rendición Con ese castigo Pierde la cabellera Pero gana adeptos También reconocimiento El respetable Y aquí está Un luchador joven Con un sello diferente Como Dulce Gardenia Primer trofeo importante De este 2020 Historia Que escribe El Consejo Mundial De Lucha Libre Esa frase Que en repetidas ocasiones Juan Carlos Mencionas De que el Consejo Mundial De Lucha Libre Ah, antes Antes vamos a ver Antes de entrar al cuadro Vamos a ver Esto Justamente La victoria De Dulce Gardenia Victoria Con aroma de Gardenia Perfumó El corazón Del público A mi me encanta Tu frase Juan Carlos Castellanos El Consejo Mundial De Lucha Libre Tu la recuerdas A ver si como no Mira Empieza el año Julio Robert Mickey Lee Amigos de América Latina Del mundo Que viene el Consejo Mundial Es lo que tiene el Consejo Mundial Empieza el primer día del año Y el Consejo Mundial No es historia Le escribe día a día Y empieza De este año La historia De una magnífica función Como se merece Definitivamente Tuvimos una función redonda Prueba de ello El público Que nos acompañó En este día Primero de enero Quizá para mucha gente Para Pues prácticamente Para todo el país Para todo el mundo Es un día de azueto Y la gente vino A encontrarse aquí En la México Catedral Con el mejor espectáculo Orgullosamente La lucha libre mexicana Del Consejo Mundial Esto me parece Será un augurio De lo que veremos En el 2020 Una función redonda Espectacular Obviamente reconocer También que un hombre Perdió una máscara El día de hoy Espíritu negro A manos De un príncipe diamante Que se catapulta Como una realidad Del Consejo Mundial De lucha libre Y Juan Carlos Tuvimos también Campeonato Mundial De parejas Bueno Que lucha Es sensacional Carístico y místico Llegan como campeones Les costó mucho Trabajo retener Ante Forastero y Cuatrero Sin embargo Lo hacen afortunadamente Miquel En este momento No puede hablar Porque está suspirando Por las edecanes Sigue suspirando Sigue suspirando Ok ¿De acuerdo? Suficiente Muy bien Señoras y señores Apenas iniciamos Este viernes Viernes 3 Viernes espectacular VIP Con los grandes protagonistas Las grandes confrontaciones Y después El domingo Ya lo dijimos En repetidas ocasiones Domingo 5 Festejo de Día de Reyes A las 5 Desde las 4 de la tarde Los micro estrellas Los micro reyes Aquí en el vestíbulo De la México Catedral Y presos Súper accesibles Claro 10 pesitos Van a pagar todos los chamacos Si usted tiene chamacos No reconoce Tráiganlos Son 10 pesitos Nada más Y si no tiene chamacos Aquí se los damos Aquí se los damos Los alquilamos No pasa nada Una función extraordinaria Regalo de Reyes El próximo domingo 5 a las 5 Feliz año a todos Señoras y señores Mañana una cita Es el último jueves Del CMLL Informa Regresamos la próxima semana Ya al horario No En jueves Regresamos al horario Y al día Ya acostumbrado Los miércoles 4 de la tarde Pero mañana 4 de la tarde Jueves CMLL Informa El primero del 2020 Con todas las incidencias De este evento De Sin Piedad Vamos a recalentarlo Por favor Vámonos ya Vámonos Gracias y señores Gracias y felicidades Abrazo Mucha luz Gracias Gracias